Dice, Javier, haz el favor, sí, hazle videollamada a tu hijo y dile que se corta esa barba horrible, que por eso es que confunden que tengo amantes, adiós. Y ella cuando está bien emputada, el ojito se le empieza a hacer así, le empieza a temblar el ojito y yo dije, llámeme, wrong entra, yo la mamita, hijo de p***a, así me dice lo que, dice, a vos y a tu amigo les voy a ir dando y ahora sí, ven, te voy a dar caso, sí, y me agacho así, y le veo que sale la mamá así como el p***a, y yo, ah, digo, no está nadie, una señora está como p***a, Sí, yo, yo casi me muero desde, en el vientre. ¿Por qué no avanzabas a sacarte o qué? No, verás, yo me, yo me horqué con el cordón. En los seis mesesitos le hacen un eco, pues yo, mija, iba muriéndome. Y de ahí el doctor, un doctor en Guayaquil, me acuerdo, dijo. Es que en este caso yo creo que mi madre sí es la madre ecuatoriana por excelencia, mija. Tuvo un hijo a temprana edad, un matrimonio fallido, trató de buscar la forma, es luchadora, guerrera, es una, tiene, tiene dos hijos, varones, que somos una p***a, pues, señor, el Sebas de su edad era el colmo, yo igual, mi papi que es otro hijo más, era tres hijos. Por ejemplo, nos venía y nos hablaba, me acuerdo, crédito, al Sebas así, y nos quedaban, y mi papi, mch, mch, mch. ¿Qué va a hacer de eso? Pero era de ahí. Ay, mi hija. No pasa nada, digo, ya voy a recuperar. No es de eso, dice. La de esta frase es matadora de mamá, loco. Ya. No es de eso, dice. Señor rector, dígame usted, dice, dígame usted si ahora es una prueba, mañana de ser un cheque. Sí te escucho. Porque yo también grito, yo también grito. Yo también puedo hacer el tono. Discúlpame, madre, por ser un estorbo, yo nunca quise hacerlo. Sí, yo no quise nacer, yo no quise nacer. Mija, qué huevada, me falta el city. Qué huevada, sí, ojalá que el próximo partido, me quise el city, ¿no? Ya cállense, cállense, solo con eso, a mí solo me importa cómo nos vamos a ir a la playa. Es cierto, ya estoy. Ya sé, mija, cómo vamos a hacer. El nico les voy a explicar. Templada esta noticia y idea. Verán, mijas, nos vimos el otro día con el suco, donde la glorita, esto estábamos viendo, y mi hija se pone a jugar bingo. Solo el suco y yo nos hicimos como 40 dólares con las cuchas. Sí, listo, mija. Una platiza. Verán, solo coges, reúnes esa cosa. Y ya, mija, ahora la cosa aquí es ver cómo hacemos un bingo, juntamos plata, nos vamos a la playa, sencillo, templamos. Buenazo, bebé, ¿cómo haces? Sencillo, mija, con Play Bingo. ¿Cómo haces justamente? Como estamos full, somos bastantes, no sabemos qué hacer, y todo eso, ha habido una página, digámoslo así, Play Bingo, que va a hacer. Vale, 50 centavitos la tabla, y es los jueves y los domingos, mija. Te puedes hacer sorteo, ganas 100 dólares, eso ya depende de lo de vos si quieres jugar aparte. Pero, quina, en este caso igual hay una quina que desde cuando te le ganan 5 dolaritos, pero aquí la cosa que nosotros vamos a hacer es, puedes contratar, llamar, y juegas un bingo el jueves o el domingo, 7 de la noche, virtual. Bingo, 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 bingo. Sol, playa y el arena, vamos a bailar. Lija, así que, es nomás de calidad. Ley Bingo. Pero un hijo de puta. Haz la mierda si guarda tu taita las borracheras, otra vez, inconsciente, pero vas a ver, cuando vengan mañana, vas a ver, ya eres el colmo, ya eres el colmo, un día basta, no va a estar como Wagra, parece a Mugimba, este ni que fuera alcohólico, vas a ver, vas a ver mañana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia bonita, que se encuentren, sean bienvenidos una vez más a este, su podcast, que ya es uno de los más importantes, porque estamos cada vez más cerca, de hecho ya debería ser el podcast número 50, pero estamos tratando de hacer una cosa así como... Este es de 51, este es de 51, 52, 52, y el de Jefferson Montero, ese es de Alcantrepanita, 51, no, entonces eso, el día de hoy va a ser este video para nuestras queridas madres, y quédense, porque al final, o por ahí en Lapsos Lapsos, va a haber un momento en el cual hagamos 5 preguntitas, en donde van a estar nuestras madres, y les vamos a hacer unas preguntas como tal, sí, muchachos, ¿cómo han estado? Que ustedes escogieron, aquí este video va dedicado a todas las madres, todas las bellas madres, igual a nuestras madres, ¿no? Vamos a mandar mensajes, un poquito, ¿qué te dirías? Especial de madres, especial de madres, especial de madres, para las madres, un saludo para todas esas madres hermosas, ¿no? Y a nuestras madres, sí, me pregunto, entonces, ¿eh? ¿Qué mismo puedo hacer, bebé? Eso, tú si le quieres a tu mamá, sí, obvio, ¿por qué no? Dependerme, es que no muestro sentimientos, yo. Sin sentimientos, el corazón frío, mami, no te miento, estoy vacío, no sé. Tres, cero sentimientos. El corazón muerto, el siete vacíos, el siete. La de cero, la de cero sentimientos. Claro, no, juntos vamos a hablar de anécdotas de las madres y todo eso, pero, antes de comenzar, tal vez quieras saludar algo, para que luego no digan algo. Saluda a Bebe, Todeo. Buenas noches, mi gente, ¿cómo están? Saludos, mamitas. Hola, hola, hola. ¡Ele! Mamitas. Mamacitas. Mamacitas. No, mamitas. Yo siento, yo siento que cuando viene La Plata del Suco es como que da Dredd, mi mamá. Sí, oye. Yo no es el que se sucede, ya. Está viendo a Nadia. Hola, hola, hola. Bueno, les iba a decir, vieron que subí un TikTok a mi Instagram, que había visto que, de algo que habíamos dicho de con la Biblia y ni sé qué. Ah, sí. Y me puse a ver, loco, de nuevo todos los videos, por eso justamente te dije que ya hagamos, ¿está retomando, no? Oye, no es por... ¿Era tú la que te dijo no? No, no, es un entero. Pero, no, no, pero sí me, sí me, sí me, es que no vale decir eso porque luego se enojan mis familiares. Es decir, revisando los videos, sí hemos progresado mucho, loco. Estaba escuchando todos los podcasts en el car. Desde el primero, sí. El primero. Sí, está bien. Es tan, tan emotivo. No sé si le puedas poner tal vez. Si no, no le pongas, no te preocupes. Bueno, ya, buenas tardes, buenas noches, mi gente. Putan en el horario que nos estén viendo. Una vez más nos encontramos aquí, en este segmento que no sabemos ni un nombre cómo ponerle. Donde prácticamente vamos a conversar de temas, la misma dinámica. Bueno, este día siempre vamos a ir cambiando, mi gente, a los que ustedes quieran. Vamos a ir invitando, lo que sea. Pero este día por fin me encuentro con dos de los mejores panas que tengo. Bueno, nos encontramos casi con todo mi grupo. Se podría decir, no, Carlitos, Mollita, Falcone, el Nesquik y Coloradito. Es solo el inicio del primer video, mija. El que salió a los tres. Así, mija, o sea, ni se entiende. Si ahora te enojas de que no se vocalizara en ese tiempo, era pero pendejada. Y digo, buenos días a ustedes, buenas noches, ¿cómo están? Digo, ahorita les voy a presentar. En este podcast, digo, van a estar varias personas, digo. O sea, como que no era. No me acuerdo de cómo era. Según entiendo lo que yo digo. Digo, van a estar. Pero el día de hoy les traje a dos de mis mejores amigos. Digo, de hecho, estamos casi todos. Digo, estamos con toda la bandola y dice que... Y digo, no sé ni cómo se va a llamar este segmento, digo, loco. No sé ni cómo que... Y hay alguien, dice, que no sé quién es, se escucha, porque en el carro, pues, no está solo el volumen, pero dice algo de panas. Y digo... Ahí comienza todo. No, pues, se llama Gente Romanos, porque en ese momento yo solo pasaba escuchando una canción también de Acá, entre dos. Pero tenía que ver eso. Y digo, y de ahí vamos mejorando, incluso en sus voces, dice. Dice, ¿y qué tal? ¿Cómo vas, Despi? No era calladito, Despi. Muy bien. La verdad, muchas gracias. Aquí, tratando de un... ¿Estás bien? ¿Cómo nos dice? Saludamos a toda la gente que tal vez nos esté viendo. Muchas, muchas gracias. Tú, Tadeo. Nada, mijo, o sea... No sé si estaba Pluto el primer día. No, pero o sea, los que voy... O sea, los que seguían, los que seguían viendo. Y luego ya es como que ya se van soltando. Ya van sus cosas, entonces... Es que ya, ¿cuántos videos vamos? 51. Más también. Ah, pero bueno, aparte. Entre tallereando de... Claro, claro, muchos, muchos más. Acá entre panitas. ¿Haciendo cuenta los 3X? ¿Qué? ¿3X qué? ¿Haciendo cuenta los 3X? Ah, ¿qué es eso? Ese es en OnlyFans. ¿OnlyFans? ¿No sabes lo que es? Ah, sí, sí, sí. ¿No has visto? No, no he pagado yo. Ni yo. ¿Vos sí has pagado no, su co? No. Así... Ay, ajá. No, en serio, no puedo yo. ¿Qué quieres salir, bebé? Justo eso... Ganarías bien, bebé, si sales de ahí en OnlyFans, bebé. O animalito. Justo les iba a decir, eh... Bueno, ya, retomando el tema de nuestras madres... O sea, no, ¿qué situación tan compleja? Porque todos tenemos madres diferentes. Pero es que chau que a pesar de que todos tienen madres diferentes, todas se parecen porque son madres ecuatorianas. Tienen la misma bobada, loco. Claro. ¿Y por qué me quiere mi mamá? El fusilero. El fusilero. ¿Y por qué me quiere mi mamá? Mira, no lo puedo mover. Mira, no lo puedo mover. ¿Sabes por qué no lo puedo mover? Todos tienen una madre. Es espectacular. Es como a la vida. Yo le pido a mi hija va orando que mi madre no es todo el mundo se burla y soy del ejército. Es que sí, o sea... Esta pregunta, hagámonos. ¿Por qué te quiere tu mamá, Tadeo? ¿Por qué me quiere? ¿Por qué crees tu mamá? ¿Por qué nací? No, pero... Ya, es que... ¿Por qué eres el más guapo? ¿Realmente ustedes les dan razones a sus madres para quererles? Yo no, mija. Bueno, sí. Yo te digo, yo le saco tanto de quicio y hago tantas pendejadas que yo no sé si le doy una razón como tal para... O sea, te has arrepentido de haberse tenido. Arrepentido de haberse tenido. Creo que ninguna madre se arrepiente de tener un hijo. No, pero... No lo sé, daño. O sea, no lo sé. No le miren. Es que ya cuando me... O sea, no sé si llega a ese punto, pero es lo que una vez dije. ¿Y si nace tu hijo y te cae mal? Hijo de... Porque una vez yo les conté que mi mamá me dijo, vos me caes mal. Y si sale feo. Si sale feo. Pero si es tu... Tu ADN, tú mismo. No, no. Ah, pues sí te dicen eso. Jalando... Sí, pero te enojas una cosa. No, a mí nunca me han dicho eso. A mí tampoco nunca me han dicho eso. Yo una vez le dije, ojalá te... Dije a mí, mi mamá me dijo y te voy a jalar, hijo de... Una cosa así, o sea... Sí, no me has dicho. Putados si los hemos dicho así, pero... No, pues... Yo sí, has visto cuando te... Es templado. Te putean y cierras la puerta y... Estás ahí. No, estás de lado, de lado. No, no, no. No, no. En serio. ¿Por qué no lo puedes decir? No, pues de este día que no... ¿Cuál día ves? Hace mucho tiempo. Hace mucho años. ¿Cuántos años? Y llegué a las 5 de la mañana, loco. Y mi mamá me estaba... Ya me había... Me cierra todas las puertas, las ventanas y yo me quedé afuera, pues, de la casa. Y ya bajó, dije... Y como estaba sano, me empieza a mandar a la... Y ella decía... Es que tú no me entiendes, porque tú no pasaste esto, este otro, este otro día. Y ya entrando a la casa, loco, me acuerdo de un chiste de este... ¿Y por qué te ríes? No te me rías en mis espaldas. Y yo digo, mami, no, no me estoy riendo. Me acuerdo de un chiste. Me coge la chistosa, claro. Sí, 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 sí. Claro, pero... ¿En serio? ¡Con la madre! Ah, perdón. Es que vos, tu relación sí es bien rara, tu relación. Ay, me coge la chistosa en la clase. Es que tu mami es muy joven, loco. Claro, mi mamá es jovencita y todo. ¿Cuál es la hija de tu mami? No le gusta qué día, pero bueno, ya, 43. ¿Ah, sí? Ah, no, pues ya. Ya, pues, ¿qué? Ya, ya, señora. Pensé que tenía mucha, ya ve. Mi madre igual creo que tiene 40. Ya, mucha, ya. Mucha. Cuatro cumpleaños. Pensé que tenía 20 y algo. ¿Qué te tomas los tres años? Sí, se han confundido, pues. Una vez me dijeron... Fija, es jovencita. La otra vez nos chocamos, loco. Yo me bajo, ¿no? Nos chocamos. Y yo bravo, ¿no, bravo? Sí, en lo que me paguen, ¿no? Yo bravo, eso quisiera ver. Yo bravo. Y mi mamá baja y todo, ¿no? Y habla con el señor. Y dice, oiga, su esposo sale bravo, dice. Su esposo, Juan, es que me dio cara en muro. No, si es mi hijo. Claro, es mi hijo, dice. Igual también cuando fuimos a vender el terreno, loco. Ah, ¿su esposo, dice? Ah, no, es mi hijo, dice. Es por la barba y todo. No, pero, por ejemplo, mira con mi mami cuando se... Se alegra bien, también se jovencita. Y una vez me acuerdo clarito. Cuando estaba mi papi en Estados Unidos, pero que estaban de pareja. Chucha, mi papi le llama. Mija, una puteada, llorando a mi papá. Yo acá me saco la madre por ustedes, por mi familia. Que me mandaron fotos, ni sé qué, loco. Y así bravísimo. Y yo escuchando, digo, hijo de puta, mi mami. O sea, si era muy real. Y antes mi papi me llama a la típica. Dime la verdad. Dime la verdad. Hijo de puta, yo sin decirle, sin saber. Cuando muestra la foto. Dice, Javier, hazle el favor, sí. Hazle videollamada a tu hijo y dile que se corta esa barba horrible. Que por eso es que confunden que tengo amantes. Adiós. Sí cayó ahí, pero no. Pues de tezno, justo en la fiesta. Pero sí me veo mayor, pues. Parece mi mamí. Sí, 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 parece. Claro, pues sí me veo mayor. Ah, te confundió con... Con el mozo, pues. Con el mozo. Con el mozo, pues. Y ahí mi papi me dice, chuta, hijo, dile a tu mami que me disculpes. Me confundió con el mozo. O sea, si tiene. No, pues. Me confundió con el mozo de mi mami, pues. Pensó que tenía un mozo. Ah, pensó que tenía un mozo. Me confundió con el mozo de mi mami. No, pensó, pensó. Ahí va el título, ¿eh? Formulando. Me confundieron con el mozo de mi mami. Feliz día, mamá. Día de la madre. Feliz día, mamá. No, claro. O sea, es que es medio complejo, loco. Todas estas situaciones. Igual, porque al fin y al cabo, los padres también son... Son humanos, personas que cometen errores, ¿no, güey? Y nosotros somos unos malcriados que les juzgamos, mi hija. Todos vos que me estás viendo en la casa no existen hijo perfecto, Ñaño. Ni madre perfecta. Pero en el fin de los hijos sí somos una pendejada. Hijos más que hijas. ¿Perdón? No, no. Hay mujeres que son malcriados, sí. Dicen que cuando tienes hija vas a sufrir más, dicen. Por tener hija. ¿Has escuchado eso de que...? Depende de cómo le críes también. ¿Has escuchado eso de que, digamos, el tadeo es una mami y va a tener una hija? Y pagan karma. Y pagan karma. Yo no quisiera una hijita por eso, mujer. Yo tampoco no quisiera una hijita. No, no siento que he hecho tanto daño, pero... Ustedes sí quisieran pajarías. Pajarías. Yo solo la voy a la quisiera. Yo sí quisiera... Yo sí quisiera un pajarito. La pareja, loco. Yo por eso tengo un gato, tío. Yo tengo un gato. No, la parejita no sé. Es que es lo que te digo. O sea, yo... Son gemelos o mellizos. Sí, pues, hija. Es que más que nada, ponte tu hijita cómo te manipulará. O sea, esa maldita. Pero es que... Por las mentiras. Si una carcosa es mierda, te hacen llorar. Peor una maga ahí que es tu hija, loco. Ve a tu hija llorar. De monja, de buena, hija. Llorar a tu al lado. No, pues, ¿qué le dices? Hay monastéricas. No, por ejemplo, viene. Le vas a ver al colegio, pa. Aquí en Santo Domingo, cualquier colegio que sea de mujeres, es inmaculado. Inmaculado. Sí, te plaza ese colegio. Vamos. Karen Barón. Mija, ¿entro? ¿Qué pasó? Nada. ¿Pero qué te pasa, mijita? No, nada. ¿Cómo te fue, mijita? Todo silencio. Vos así como para hacerte el padre de Chévere. Dices, no, mijita, es que ni sabes. Ve esto del Facebook. En ese tiempo, ¿qué será? Saber esto de YouTube. Ni hemos avanzado a hacer esas aplicaciones. Ah, bueno, sí. Llega al cuarto. O sea, la casa no quiere comer. ¿Qué pasa? Llorando. Sube. Claro, no, pero... Haciendo bullying. No, no, no. Pues que el Roberto le rompió el corazón. Ah, fiel. Y que te diga tu esposa, no, no le dirás nada porque es que le encontraron al Fede con una chica. O sea, si vos tuvieras una hija, ¿a qué edad le permitirías que tenga novio? El Aurelio. El Aurelio. ¿A qué edad le permitiría a mi hija que tenga novio? Es que creo que no tienes que decir una edad, hija, porque hay mejor... O sea, yo creo que a los 15 años ya buscas como que... No sería novio, es como un enamoramiento nomás. Porque un... Tu primera ilusión, pues. Claro, pero a los 15 ya les pica la cosa. ¿Qué te pasa? O sea, a esa edad solo es como que mamá, no sé. Pero es que es verdad. O sea, que desde que les vio. Primera vez, pues. Es que huye, mi estudiante. Es que ya a los 15 solo es como que más toques, toques, no es como noviar. No, o sea, le vas a dejar que llegue ya con el pelado a la casa. ¿A qué edad? Ah, ya conociendo ya. No, yo sí mil veces que vaya a estar en la casa. ¡Obvio! Sí, yo también. Yo no sé por qué vos no. Sí. Claro, yo no sé por qué nuestros mamá nos dejó. Es que tenemos casa. La que arrendemos ahí debajo del puente. El comestor. No, pero es que claro. Pues yo no sé. Mi mamá me sabe decir. Ejemplo, yo. Si tengo una enamoradita o una amiga o lo que sea, yo les presento a mi familia. Y mi mamá siempre me dice. El Jaime Andrés. Yo tengo. Soy de esas familias ecuatorianas nucleares. Sí, nucleares. No sé cómo decir. Pero que soy como que mi abuelo también vivía ahí. Mi tío. O sea, todo el mundo vivía ahí mismo. Entonces, tengo como dos hermanos. Mi ñaño, ñaño y mi primo. Familia extensa. Familia extensa se llama. Sí. Hijo de mí. Extensa. Extensa. Familia extensa. Es que mañana da el examen de inglés. Entonces, entonces ponte a mí siempre. El verbo to live. You need one, you need two. Entonces me... Lesson one and two. No es templo. Lesson one and two. ¿En qué se me echas en inglés? ¿Has visto ese video que le dice que traduzcan el... Pero deja que acabe una historia y después empezamos a... Ah, bueno. No, solo... Solo... No, solo para... Ah, el confío en ti. Sí, 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 sí. No deja, pues... Confío en ti. No, no, no. Solo para resumirte era que a mí me dicen eso. De que el Jaimito nunca... El Jaimito nunca trajo a nadie acá. Y vos sí... Para mí es mejor, loco. Para mí es mejor, loco, porque... ¿Has traído a tu novias o algún vacío? ¿Vos has llevado? Yo sí he traído, o sea... Yo sí he traído. Yo sí he llevado. Porque yo creo que deberían conocer... Yo quizá que mi hija me cuente todo. Es como con mi papá. O sea, a mi papá yo le cuento todo. Él sabe de tocho morocho y ahí puedes saber. Pero después es hombre con hombre y la mujer con hombre. Dicen que es al revés. ¿Te cuentan con tu madre? Con el padre y con la hija. Ajá, dicen que es al revés. Es que una mujer va a cuidar... Es que es así. Cuando tú naces, tu primer amor es tu mamá. No nacemos aprendiendo eso. Tú naces... ¿Cómo? O sea, no aprendemos. No aprendemos. Es así. Así es. O sea, yo no me llevo... Sí, pero ya sabes también. Yo no me llevo tan... ¿Vos, por ejemplo, con quién te das mejor? ¿Con tu papá o con tu mamá? ¿En qué sentido? En todo sentido. ¿Para contar algo? O sea, no. Un sentido. ¿Quién de colita o cualquier cosa? ¿Con mi papá? ¿Sí? ¿Más con tu papá? ¿Puede que tú con tu mamá? ¿Con mi mamá más más? ¿Con mi mamá? Bueno, es que va a estar bien. Es que... ¿A tu papá, güey, tíjus? Claro. O sea, yo siempre... Yo tengo una buena relación con los dos. ¿Por qué yo sé que eres el consentido con tu mamá, según yo? No, verás. Yo soy el bien consentido de mi papá. ¿Serio? Sí. De mi mamá. Y de mi mamá es mis dos hermanos. El Jordi. Te vas a decir, pero ese amorcito, mijo, ¿cómo estás? Obvio me quiere, ¿no? No va a meter una patada, pero... O sea, mi mamá siempre me consiente y todo, pero el que chuta, yo sí le digo como que oye, quiero esto o estoy pensando en ponerme esto y es de uno. O sea, mi mamá es como que no... Dile a tu papá o piensa bien esto. No te han templado. ¿Vos? Mi papá sí es como... ¿Vos? ¿Con mi padre? ¿Sí? No, yo no le conozco a tu papá ni a tu mamá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo le conozco. Ah, no, este momento no le conozco. ¿Siento más? ¿Así a rumba, mija? ¿Sí, no? ¿Sí? ¿No? ¿Y tú? ¿Tú? Yo ahorita con mi papá. No, no, con tu mamá. Pero es que ahorita estás viviendo con tu mamá, debe tener una mejor relación, pues. No, pero... ¿Y a cuántas veces le manda de la casa? No, justo ahorita hicimos un corte para bajarle una luz y yo te iba a decir, como hemos dicho, nuestro productor aquí, Carlitos Més, a veces amigo o enemigo, no se sabe. A veces nos saca horrible antes. Yo he ido viendo la mamá. Unos monstruos. Hay unos videos. Al principio sí. Hay unos videos que es horrible. Al principio. Cuando grabamos en el papibola, pues la que tenemos de... Ah, de postada. Es la mejor foto que tenemos. Claro. Sucha, porque te juro. No, la que grabamos en el... No, en el... Ahí estamos hermosos. ¿Cuál? En el parqueadero del... De Plaza Ficó. Esas es preciosísimas. Claro, vos no sabes guapo, porque a Nicolás no le gusta. No, mi hija, hermoso. ¿Cómo que de la Casa de Teatro era mejor? Sí, creo que es mejor. Tenemos varias fotos buenas. Tenemos buenas, sí, también. Pero eso te digo, es que a ver, pero en las últimas... A las últimas, sí. Ponte, ustedes cuando les ven, les dicen, ay, han sido más altos, ni sé qué. A mí me dicen, oye, pero no eres tan feo. O no, o no, así no eres feo vos, pues. Soy guapo. Sí, eres guapo. Pero en la cámara... Más blancos han sido de persona. Ah, sí, moj. Es que más blancos somos de persona. Para eso se apaga la luz. A veces, a lo menos a los dos, a veces sí salen, hijo de puta. O sea, en los años mis seiscientos. Que son eran dos, te dijeron. ¡Azú, cariño! ¡Ya te juro! Sale ya maldad, sale el cochillo del tadeo. Parece que tengo que ir al lado, hija. O oscuro, pero hijo de madre. También dicen que tiene que ver con esto del color que te pongas. Ni sé qué madre, ¿has visto? La segunda delante de la cámara también. ¡Joder! El productor va a... Ay, ay, déjame lo que dice. Ay, ya. Entonces, no, pues yo, yo... Las madres. Es que, en este caso, yo creo que mi madre sí es la madre ecuatoriana por excelencia, hija. Sí te saca la... Tuvo un hijo a temprana edad. Un matrimonio fallido. Trató de buscar la forma. Es luchadora, guerrera. Es una... Una... Una bebé. Una del puta, si vas a decir. Una del puta. Felicia de las mamás. Señorito, cuando harás de este clima a la mamá, ven. Dos encabezados, pues dice... No, una del puta. Es una man que yo, como decía, loco, o sea, mi mami, yo le veía a 10 de la mañana en los bancos, ella es gestionadora de crédito, y tú esas huevas, ¿no? Y como gestionaba créditos de bastante, bastante plata, era... Aquí la gente que pide full plata es... ¿Cómo se llama esto? Como en las fincas, así. Entonces, mi hijo, voy a ver de 500 mil dólares, ya. Acompáñame, me acuerdo crédito, loco. Vele así, pero con la gente más elegante, dueña y gerente de los bancos, y mi mami así, puta, riendo, se conversaba con ellos. Y luego vamos acá a la finca, y como había babacos, compramos babacos, y vino a vender babacos, loco, a las amigas. O sea, ¿me entiendes de esa huevada de que tiene el ecuatoriano? Ahí hay un trabajador. Ya, de que no debe ser empleado, y prácticamente, obviamente, mi papi también tiene una gran ayuda, pero yo lo digo, salimos muy adelante. Mira, la casa que yo tengo, era horrible, mi hija, esa casa cuando era guambre, yo no me acuerdo, pero esa sí parecía ahí el colmo, re temo. O sea, eso siempre fue de ustedes. Claro, sí fue... No, no, mi mami igual compró. Compró la casa. O sea, arrendaban un poco. Claro, arrendaban a mi tía. Pero sí fue un gran cambio tu casa, loco. Claro, pues... Mija, pero te juro, o sea... Yo no me acuerdo mucho, pero sí cuando remodelaron la última vez, sí hubo un buen cambio. Claro, sí hubo un cambio. No, pues yo sí me acuerdo que este botaba pared, ponía otra pared, botaba otra pared y ponía otra pared. Claro, mi mami, y era eso, o sea, de no conformárselo. Diseña de interior, este me creo que estuvo muy claro. Diseña de interior, todo. Tiene dos hijos, varones, que somos una pendejada, pues, ñaño. El Sebas de su edad era el colmo. Yo igual. Mi papi, que es otro hijo más, era tres hijos. Por ejemplo, nos venía y nos hablaba, me acuerdo que le dito al Sebas así, y nos quedaban, y mi papi, ¿qué va a hacer de eso? Decía, ¿a mí qué? Así, más de sabido todavía, o sea, entonces, criar, o sea, es una de esas mamás, porque yo creo que en Ecuador es más del matriarcado, o sea, la mamá es la que toma las decisiones. Pero tu mamá, ¿a los cuántos está tu bote? A mí a los 22, tal vez, 23. ¿Cuántos años tiene? No, creo que a mí a los 24 y a mi ñaño a los 21. No sé, ñaño, cuántos tenga la verdad. ¿A ti? A los 20, 21, por ahí. ¿Tienes 47? 47 años tiene. ¿A ti? A los 20, 19. ¿A ti? No estoy segura, pero a mi hermano le tuvo a los 17. Sí, mi mamá. ¿A ti te estamos preguntando? No, por eso digo. Eso te digo, yo no sé. Es bravísimo. No, eso iba a decir yo. Mi mamá también, a mi hermano, al mayor, le tuvo a los 18. Pero todas las madres, yo estaba jugando. Antes se tenía así, pues ya era como que ya tenía 16 y a mi hija venga. O sea, te digo, por eso es que... Ya se casaron desde el 15. O sea, mis papás, en realidad, apenas lo tuvieron, ya vivieron juntos, a los 18. Pero algunas parejas les hicieron casar. ¿Tu padre es mayor que tu madre o...? Sí. ¿Por dos? Sí. Dos añitos. A ver, la mamá desviada, o sea, pero te digo, si vos involucras como que todas las cosas, yo veo que sí tiene mi madre. Y de ahí luego pasar, pues mi mamá es más viajada que Grusito Comunica. Panamá, por eso nos dieron la visa a nosotros, porque viajó y le dice, le preguntaron, ¿y usted cómo así se fue a México? ¿Qué pasó? ¿A Hard Rock? No más la vayas con la bachita. Ese video hay que sacarle mi hija de especial. La mechita bachita. Una vez mi mamá, bueno, también ha viajado a Argentina y todo. Nos ha ido dejando una casa, loco, he ido de viaje, loco, solito. ¿Esa vez? Sin avisar. ¿Esa vez sí fue un cague? Mi mami, escucho que le llama a Sebas para irnos a México, ¿no? Le llama. Sebitas, ¿para qué no nos vamos a México? No puedo, mami, por las clases. Le llama a la otra persona. Ah, sí. La llama a otra persona. Aló, que dice qué, que para irnos, no sé qué. No puede. Le llama a la mejor amiga. Última opción, llama a dos amigas más. No puede. Y dice, y escucho que dice, bachita llora yo, ¿con quién me voy a ir? Y no es así. No, 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 yo igual, esto es mi hija. Pero yo he escuchado, le dice a mi abuelita, loco, que no, una de diez personas, creo que dijo. Y después de unos dos días, me dice, Nicolás, ten, y me da, así de que te dan como que el sobre donde te vienen los pasajes, no sé cómo decir. Entonces, dice, ten, mijo, no puedo, porque te quiero mucho. Este es tu regalo, dice. Y digo, ¿de qué es, perra? Dice, para irnos a México, mijito. Y yo le digo, digo, ah, digo, gracias, mami, y digo, y si quieres ir conmigo. Dice, obvio, desde el principio. Como mi casa es chiquita, yo la escuché, pues, loco, pero, obviamente me llevó por eso. Pero allá pasamos, de hecho, medio chévere, loco. Sí, nos pelearon. Nos pelearon. Una vez, en el restaurante de Luisito Comunica, fue la vez que me la hago. Y no pude grabar, lastimosamente, 35 dólares salió esa huevada del día. ¿De qué tal? Cada uno. Carísimo. Claro, claro. Ah, nunca hablamos de lo que me fue a México. No, y rico. Más o menos. Sí, o sea, tus besos, no. O sea, pero no es para tanto, pues, ñaño, o sea, y la fila que tienes que hacer es enorme. ¿Cómo dicen? Es la farándula. ¿Sabes qué dicen? Que no es tan bueno la carne de este man que es del... Salpiz. Salpiz. Dicen que no es tan bueno. ¿Dice? Pero aquí en Luisito, el lugar, y pagan mil por un corte. El lugar si era como muy japonés, lavan ese tecito, toda la huevada, el baño que supuestamente era inteligente, me quería yo lavar, el rabito, no se pudo. ¿No te levó? No valía, no. Estaba desconectado. No, error, dijo. Esto lo combino con el rabo de este. No se conoció. Este por es ecuatoriano. Pero de ahí, o sea, lo que es 24 horas también. Ah, pega full. Ah, 24 horas. Sí, y llegaba full. Chachas me dijo, chupadito un ramen, mijo de. Yo digo que así, hacer aquí uno de cebollados. ¿Ustedes han comido cebollados de noche? Sí. ¿Por qué has visto que el serrano tiene esa idea de que el marisco de noche hace mal? Justo porque tenemos aquí nuestro nuevo especial, te brisimar. Oh my God. Todos los camarones volando. Aquí los camarones. No, te iba a decir justo. Aquí las conchas. Aquí recién, gracias a... Gracias a brisimar, galo, miño y samba. Gracias a brisimar. Galo, miño y samba. Brisa no es. Ah, es que el amateño comenzó a comer conchas de noche. Todos los miércoles. Todos los miércoles porque es dos por uno. O sea, ¿me entiendes? Aquí es coña. Pero de ahí, de ahí todo. Ya hasta el que menos comía viene a las conchas, loco. Y te iba a decir, pero antes se creía, se creía que era, claro. Antes se creía que el serrano cree que el marisco hace mal de noche, loco. Claro, comer marisco de noche o camarón o concha, te sea mal. Vamos a dormir bien, claro. Yo creo que este frío, o sea, recalentado te puede hacer un poco más. ¿Cómo? Y me da sueño. Ajá, el recalentado, sí, eso te puede hacer. ¿Has visto los camarones del chifa? Bueno, esos sí, son medio secos. Pero esos son a la sal, mija. ¿O te intoxicas? No, bueno, no males, hoy me duele mueres. Claro, esos son bien secos. Son chiquititos, en el chifa. Yo una vez comí unos camarones y me intoxiqué. Pero si es que pides grandes. Claro. Pero son bebés camarón. De chifa. De chafi. De chafi. Es que te comiste ahorita, ¿qué tal? Ah, ricotes. Calidad, calidad. Y ese camarón que te pegaste, ricotes. Ricotes, mija. Un arroz marinero templadísimo. Pero el mollita nos hizo esperar. Recién estamos comenzando a grabar porque vino de todo el bamba. Yo dije, qué chévere que esté comprometido. Solo porque dijimos que íbamos a comer aquí. Porque Briss y María es nuestro nuevo especial. Solo por eso va a venir todos los días. Cada día de semana va a venir. ¿Te gusta mucho el marisco vos? Sí, me encanta. Me encanta. Pero tú dijiste que no podías comer mucho marisco. Es que ya me vale madres el tratamiento de vitíligo ya. Pero da un contexto. Es que verán, yo no podía comer camarones o cualquier marisco por el tratamiento que estaba haciendo por la piel. Entonces me decía que no puedo tomar ni alcohol, no puedo tomar, comer Coca-Cola, ni comer mariscos, ni pescado, nada, porque tiene mercurio. ¿Mercurio? ¿En serio? Pollo y... ¿Pollo no podías tampoco? No, pues sí. Igualas, de los mismos colores. Pescado, pero pescado dicen que es bueno, súper bueno. Dicen que es bueno, pero el doctor me dijo que no. Contiene ciertas cosas que afectan a la piel. Pero cachas que el mollita, de hecho, a vos te salió bien el vitíligo, mija. ¿Tú estás blanco? Claro, sabes que se te hizo todo, ve. El mollita era, ese sí era el tono de los... Verán, yo tenía aquí, aquí blanco y aquí blanco, loco. Aquí no era una mancha blanca. Ahí me valió madre, ya dije, ah, me vale madre, porque... Pero hace cuánto tiempo ya dejaste de estar inyectándome la cara, como botos así, verdad. y como era full caro el mollita, ¿te acuerdas que pertenecía uno de los tratamientos de esos de mexicanos que eran los niños bien pobrecitos de África? No, de esos bares que me hagan estos cartones hacia otros países que me hagan así ropiti y sus cosas. O sea, los frasquitos eran así como hechos, así como tú dices. Mija, si tenías que ver la foto y era una asociación como que de la gran fauna. Ahí en el bosque y todo. era bien raro. Pero hace cuánto ya no estás en el tratamiento? Hace full tiempo, ya unos dos, tres años creo. Hace bastante. Yo me dejé expandir todito ya. Aquí nada más que ojalá que no crezca. ¿Por qué? Ojalá que no crezca. Ya no crezca más. Oya. Es que contexto, el Dieguito tiene las bolitas de dos colores. Ojalá este ya no crezca. Tiene como helado de coco y de chocolate, así. ¿Vos sí lo he visto? Como el helado, ¿eh? ¡Bogate! ¿Qué es el frío? ¿El helado de Bogate? ¿Di serio? Recuerden que voy a comprar en otra copa humilde uno, no, no, sí, ya va. No hay no. Sí, 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 hay que hacer unos pulgas chéveres. Yo leí diciendo que no hay ve. No, sí, sí. Pero cuenta la publicidad que grabamos, pues. Pero no dice de la copa humilde, copa humilde, uno con veintinueve, mandarás la mecha, tú, 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 madres. Madre, madre, gracias a mi madre por cuidarme. En el tratamiento. Gracias a mi madre por darme de comer. Sí, bojita, ¿cómo se desconectaron? O sea, si los dos tuvieran un hijo, ¿qué es salir de ese huapra mentalmente? Yo, ¿cuál ves tú? Porque los dos se desconectan bien. Conmigo, hija. Pila de Dios. Pila de Dios. Teniendo un hijo. Si tuvieras que tener un hijo, ya, si tuvieras que tener un hijo con alguno de nosotros. O sea, obviamente, pero como Esponja y Patricio, cuando tuviera un hijito, como que adoptar, ¿ya? ¿Con quién estuvieras? ¿Con quién adoptaría? Ajá. Con el Lespy. Sí, ¿vos? Muchos votos que no sé, creo que contigo, Golespy. ¿De vos? Con el Carlitz. ¿De vos? Te amo más que a un nuevo mundo, más que a un día perfecto. Que sea fotógrafo. El señor de la profesión. Vos le matas, hijueprón. O sea, que se duerme encima. No, no te ríes, cabrón. No, eso sería buen padre, mija. Nadie me escoge, ¿qué bestia? Nadie me escoge. Vos. Carlitos con. Pero vos ya dices, por algo sexual. No, yo te hice. Aquí la. Es que está así ya. Hago algo. Ya lo quiero juntos ya. Tiene algo más personal ya. No, yo, yo. Tú. ¿Por qué dijeron con el Tadeo? Yo no dije con el Tadeo. Yo tampoco. No, escogí el Tadeo. Yo sí, porque. Tiene un bandido. Caizuela. Caizuela. Sí, sabe. Caizuela. Tiene casa y tanta rosa. Creo que sí, creo que el Tadeo, loco, sí es bien preocupado con sus gatitos, con sus cosas y sí es muy preocupado. Yo también estoy preocupado con mis gatos y todo. Pero es que, Mollita, vos. No me conocen ustedes. No me conocen de padre. No, ya no quiero. Vamos a adoptar un hijo. Voy a buscar otro. Yo con, con el, ya, pues con el Diego. No, ya no. Es que yo también, es que sería, es que también, yo creo que polos opuestos se traen, pero no duran, pues mi hija, bien o mal vamos a vivir. Yo no quiero que mis hijos, compadres divorciados. Ah, claro. Ah, eso sería otro. Y vos eres un aburrido, mi hija, si yo quiero salir de fiesta, no me vas a dejar, no. Yo sí. Pero sería contigo. Termino. Pero sería contigo. Sí. No me llevarías. ¿Y el guagua? ¿Y el guagua? ¿Y el guagua? ¿Qué vas a hacer con el guagua? No, mi papi una vez nos dijo, llegan a todos los niños, nos dijo, mijos, yo les pido algo. Usted, mi sueño más grande, lo que me van a hacer es dar muñetito. Dijo, tengan un, tengan un hijito de cosas. Oye, sí. Dijo, y denme a mí, yo le cuido, yo pago todo, denme a mí. Yo dije, como papi, no creo que la vida funcione así. Oye, mi hija, y yo saben, bueno, no sé cómo suena esto, ¿no? Pero, ¿Por qué siempre toman mal a todo? O sea, yo digo, ya tu papi, tomas daños. Y si él dice ahí, mi hijito, dame un miedito, pero no estás con la indicada y quiere, quiere. Ya que fue, ¿Le das? Ya se muere el cucho ya. Sí. Claro, no le doy. No le doy. Es que ya tiene que ver conmigo. Él muere y yo, ¿qué hago? No, pero digo, dando pensión, dando pensión. ¿Cómo dando pensión? ¿Por qué no te vayas junto con ella? Dice que cojas una pa... Pero hay mujeres que alquilan su vientre. Hay mujeres que alquilan el vientre. No, no, pero no, yo quiero... Pero es claro, que venden los de espermas también en España, ¿viste? Sí. Pero sí, has visto que no tienes que tomar, no fumar, ni sé qué. Uy, en otros de espermas, ¿cómo será? en los sims, ¿has visto? En los sims cuando los de espermas de lo menos se chocan, así. No, pues, pero el... ¿Has visto ese video de que una gota de semen tiene ni sé cuántos millones de... Y tuve que ser yo el elegido? No, soy aquí, mi putado. No, ¿De cuántos no? ¿Cómo serían los de mollave? ¿Cuándo les pegan a los niñitos? ¿Cómo serían los de mollave? ¿Qué le puede haber elegido? Sí, no me muerto. Claro, mija, por menos preciente. ¿Por qué, pues? Soy veloz. Ayer me vi castra, el día. Pero no te voy a decir, o sea, no, yo sí quisiera, tengo un hijo todo, pero sí, es como que a qué mundo lo vamos a traer, pero sí, qué linda esa etapa también de tener un hijo y todo. Pero es lo que decía, donde el mocoso te salga malcriado, por ejemplo, te diga eso de qué. Yo creo que no salen malcriados. O sea, se van haciendo, pero igual se van haciendo. Pero todos nunca. Depende de cómo le cuidas o cómo. Así le crees siendo un santo, te va a responder algún día. Es que es cuando dejas tú mucha libertad. Nosotros nos quejamos y decimos que, por ejemplo, vos siempre me pegabas de chiquito o vos le pegabas a mi hermano, pero te das cuenta de lo que ahora son. Y, por ejemplo, todos mis hermanos y todo, y a mi hermana también, bueno, a mi hermana, ya menos, porque ya no le pegan. Los padres cambian. Entonces, imagínate, mi hermana una vez le respondió a mi mamá. Feísimo. Mi mamá cogió y le sacó la madre. Y mi papá no hizo nada porque está bien. O sea, dijo, está bien reprendido y ella dijo, o sea, se quejó con mi papá porque mi papá le protege más. Y es como, papi, ¿por qué me pegó? Mijito, es que vos gritaste. Ninguna vez no has gritado. O sea, eso es parte, aunque tú y me doy cuenta con mi hermano, con mi sobrinito, el Camilito. Sí. Pues estamos comiendo y el hombre es, ah, quiero la tablet, quiero, dos minutos al baño, mija. Sale reto. No, mija, y sale así, ve, come y listo. y después, sí, obviamente, claro. Entonces, el Camilito se encariña mucho con mi mamá y sale así luego, mamita, ay, ay, me duele aquí. Y yo, mi hijito, es que usted no come, pero a la larga eso va a servir. No son unos niños malcriados que están en el teléfono, que no comen. Claro, que hacen muy en un restaurante, imagínate. Pero, ponte, yo fui un niño muy, desde que era niño chiquito, como nací full cabezón, yo le jodía a mi mami, pues porque mi mami tiene un cuerpazo. ¿Vos eres cesárea? Claro. ¿En serio? Sí. ¿Por qué no salía esa cabeza? No, ¿qué vas a salir? Mija, ¿sabes? 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 Yo casi me muero en el vientre. ¿Por qué no avanzabas a sacarte o qué? No, verás, yo me arqué con el cordón. Esa es de ley, no es del surco, se ha ahorcado con él mismo. Eso es de verdad. Se le ha ido el color. Estaba en los seis mesesitos, le hacen un eco, pues y yo, mija, y iba muriéndome. Y de ahí el doctor, un doctor en Guayaquil, me acuerdo, dijo el mismo. Le dice el bien. Me acuerdo, dice el bien. ¿Qué memoria del himno? Me acuerdo que me dijo mi mamá. ¿Qué? Está bien, está bien. Yo todavía me acuerdo, si aquí tenía nada. No, mi mamá me dijo. mi carna. Quedan todos cerrados. No, no, mis papás dijeron que un médico, es que vos también no, no completas las oraciones, pero no, dejan hablar. Me acuerdo que me contó mi mamá. Entonces, el doctor le dio unos, unos masajes en la pancita y me hizo dar la vueltita y ahí me liberé. Porque si no, yo, o sea, tocaba ese rato hacer cesárea y estar en un cubador. Siete vecinos, mija. Siete vecinos. En un cubador. No ves, buenas vitaminas. No, yo desde chiquito, ya, ya, Me acuerdo. Yo, no, yo sí me acuerdo. Yo quiero, me jala loco. No, no, no. A vos te sacas las patas primero. ¿Tú te acuerdas de tu niñez? De tu niñez bien, me sale la cabeza. ¿Y cuando te hacen la cesárea igual? Yo desde, sí, pero es que. Cuando no te hacen la cesárea, ¿por qué tú no estás así listo para? No sé, porque mi mami dice que con el sábado le hicieron hace una mini cesárea, loco, que ni se notó. Pero conmigo dice que como a chancholo. Medio cuerpo, dice, si yo no sabía qué me hicieron, dice mi hijo, pero así. Autopsia. A corazón. Es una autopsia, dice, para que vos te hagas. Chucha. Es que hoy vieras gordito, no las fotos. chucha, era un ocho. Y desde ahí, desde ahí, desde ahí ya me cagaste la vida. Desde ahí. ¿A dónde vamos? Ya dijeron 155, Tokio. Ahí sí viene. Y entonces, el, el, ¿Vas a entrar? ¿Pero vas a entrar? Quiere para el taxi, creo. Uy, así está la autopsia, pobre. Y el, a ver, ¿Vas a tomar o no vas a tomar? ¿Vas a tomar o no vas a tomar? Y entonces, llama el jefito, dice. Jefito. Corte. Y entonces, ¿Qué va? ¿Vos echó? El traguito. ¿Vos echó a entrar? Ah, sí. Este, la pluta, este. ¿La inauguración creo que era de alguna persona? Simón. ¿El es enorme? ¿Qué vimos? Va, sigamos. Entonces, no, pues lo que te decía es borracho. Entonces, lo que te decía es que desde ahí me dijo eso, y de ahí yo me acuerdo la que vos dices, a mí sí me decían, mi hija, yo no comía y era malcriado y ahí me llevaba a la terraza donde mi abuelita y me decía avioncito, loco. Y porque mi abuelito no dejaba que nos toque, en cambio, él estaba mal ahí que nos sobreprotegían. Claro. Entonces, no, no, ¿qué? Le decía, no, le voy a hacer avioncito y le decía así, avioncito, para que me abuelito escuche, le voy a dar el avioncito, el avioncito, ¡bum, loco! Hasta que un día le sacó una muera al Sebas, uno de leche, mija, porque nos hacía así, pues. Y el avioncito se echó yo. ¡Haztipo! Y el Sebas todo ensangrentado y sí, así nos decía, así pasaba, claro, era tenaz, mi mami, siempre fue así, o sea, pero ponte, en este caso, yo a quien más me daba miedo era, a mi papá, ¿te acuerdas cuando pegó el vidrio en la farmacia y lloré de Guambrito? En octavo, ¿te acuerdas? Yo le respondí a mi papi, mi papi se dejaba, me cayó con el tal, era en octavo, ¿no? Y se baja, y se baja, se baja del carro. Yo creo que le respondí, Y coge, yo digo, ay, es que este viejo, ¡pam! Pegue el costalo, ¡cállate! Y yo, y yo también, pues mi hija, asustado, y yo me voy a llorar, y el viejo, ya, mi hijita, y no había posado la confianza, así que estamos en el colegio con los coños, llorando, una vez jugué a mi papi, por mi mami, porque mi mami siempre decía, como, no le vas a hacer nada, no le vas a pegar, las tres veces que tengo pegadas de mi papá, por, porque mi mami, por encaboz, es que el Javi, también te acuerdas en el fútbol, entre el tiempo, ¿qué es pues vos? Dice, y yo, sí, ¿qué pasó? ¿vas a jugar o si no que te largues? Dice, no haces nada, pues, putz, el rato, mija, las patitas, ¿cómo se lo jugó? Yo le decía, yo le decía a papi, ellos no son tus hijos, no les trates así, y no jugaba a fútbol, pero bueno, entonces no voy, no voy, así decía, era loco, era loco, era loco, a tu papi le encantaban los juegos, claro, o sea, es que, y él me decía, una vez, pues cuando me agarró conciencia de que no jugué, y nos hicieron como 8 o 0, creo, ahí me llevó de la moto, y me decía, mijo, ¿sabes cuál era mi sueño más grande? Mi sueño más grande, era tener una pelotita de fútbol, un mes pasé lavando el carro de tu tío, dice, un mes, y cuando fuimos a los chinos, habían cerrado, y a vos se te compra zapatos, se te paga una cancha, como que fueras profesional, se te paga una cancha, y vas a hacer huevada, y mire, es que, y así, pues, y era feísimo, y por eso tengo que mi mamí no me llevaba, porque no comprendía, ¿cuántos valen unos zapatos de fútbol? 80 dólares, el más barato, así de los, antes eran más baratos de mi mamí, más caritos también, porque de ahí los lotos son, ah, no, unos ya Adidas, Nike, así, 80, entonces, entonces, me compra mi papá, y dejamos de escondiendo, para que mi mamí no se dé cuenta, porque mi papá era como hijo, se ha agachado la cabeza, dejamos de escondiendo, no le dejaba gastar, y entra mi mamí al cuarto, con los zapatos nueve, Javier, explícame esto, nada de zapatos, hijo de, nos dijimos, si eso, pedazos, si que pasa, si que pasa, dice, 80 dólares un par de zapatos, eso que no le alcanzaron los de 120, permiso, así le va, y yo era que me pegaba, yo te conté, sabes, pues que mi mamí no nos dejaba comer hamburguesas, ni nada, afuera en la vereda, escondidos con mi papi, a la vuelta de mi casa, comiendo las hamburguesas del vecino, oye mi hijo, no, esto no está bien, o sea, yo soy el marido, o sea, yo soy el marido, pues ya vos como hijo, como sea, pero no, pues que vamos a estar aquí escondidos, yo de té, no dice mi hijo, yo le digo, ahora vamos, no, no, que de verdad, o a los mecánicos, bueno, es que este chiste es medio, no, no, este no vale, que una vez dijo mi mamí, pero vos sabes, a mi mamí a todo el mundo, le sí le tiene, pero, a mi mamí, a vos cuando te iba a pegar, oye, cuando te voy a pegar, que si siempre pide y no, te parece, a finita de la madre, ahí va, cuéntale, oh madre mía, madre mía, con el tadeo, nos dio, nosotros siempre hemos sido pata caliente, andariego, eso sí, toda la vida, perros, esas cosas, jamás, jamás hemos sido perros, borrachos tampoco, andariego sí, andariego sí, pata caliente sí, a veces, no sé si a vos te pasa que te duele la cabeza estar en la casa, sí, yo no puedo estar en la casa, sí mija, yo a veces me quedo, yo no puedo estar en la casa, sí me siento mal, entonces con el suquito, nos vamos pues mija, todos los días íbamos donde la Juliet Molina, es que mija, era del colegio, dos días íbamos de la casa, nos cambiábamos, que ya, venga a mi casa, baja a mi casa, esa vez la acompañamos ustedes, no claro, es que, entonces esa vez mija, salimos tres días, tres días seguidos, o han visto nosotros de octavo, noveno no, décimo, 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 entonces tres días seguidos, pero las tres veces a las doce de la noche, no a las diez, diez de la noche, diez y media once van a ser, el último día, diez y media once, mija, chuletita, he hecho, he hecho tortillas de maduro, que es mi cosa favorita, no, una, que me está, no digo, pero un banquete, y hoy a mi va a ir, y el Nico dice, mija, pero quédate a comer, quédate a comer, gracias mija, Dios le pague, no me es que has de ir, quédate a comer, no, si ya viene mi mami, te va a servir un rico plato de comida, no es que he hecho, digo, pero coméramos medio chuncho, no sé por qué no calentamos aún, ese mija, era un terror, yo tengo un trauma, y eso sí lo quiero decir de veras, y si mis tías están viendo esto, yo sí necesito que por favor me venga unos 18 doraditos, que está la consulta del psicólogo, ya no me está alcanzando, mija, cuando suena algo, darás de cuenta que me espanto, porque cada vez que sonaba, era bronca, loco, y con mi papi teníamos que hacernos con los nada, la puerta, y nos corrieron a hacernos los dormidos, mija, yo decía, ya viene la loca, ya viene la loca, por joder, entonces mi papi, eso está mal, mi papi me dejó, qué malo, y un día, escucho, llegamos con mi papi, todo bacán, llegamos, prendemos la tele, nos sentamos, y suena, y hoy ya viene la loca, la loca ha estado en el cuarto de al lado, ha sido mi primo, cabrera, puesta, y hoy ya viene la loca, ya viene la loca, la loca, la loca, y mi papi solo vio, se metió en la cocina, y cerró la puesta, y te dejó solo, y te dije así, ¿cuál loca, puesta tu madre, cuál loca, y dijo, quieres que me ponga loca, que me ponga loca, y un mamita ahorita, esa desde ahí, nunca más le dije, pues ya viene la loca, pero si solo pensaba, ya, solo pensaba, me acuerdo, entonces, solo pensaba, me da miedo, entonces, ya pues llegamos, y todo acá, y eso, suena la puerta, no, se abre, que pasa, mija saludale a la puerta, porque cuando yo estoy de buenas, yo, no como que estoy en mi cuarto, se me hace feo, si no salgo, hola mamita, vamos, suquito, abrimos la puerta, y aún ni la conocía tanto, bien, no tanto, o sea, ya te llevabas, full en perro, abro, casi pateando, dentro de la puerta, entra loco, casi raspa el carro, mi hija, ya me ve, yo, hola mamita, hijo de p***, mi hija, no guardó ni bien, el carro loco, o sea, guardó, más o menos, y se bajó loco, si estaba en el carro, se bajó, y yo, hijo de p***, se va, boom, nos pasa empujando, digo que, ¿qué es esta? esta, digo que no sé, digo que, si sale con un palo, un garrote de caña, no, de palmera, ¿visto? Siempre quieren un garrote de palmera, mi hija, ese no se rompe, es flexible, claro, sale con uno así, loco, ahora, digo, no, 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 me quedo, ¿qué hago? Y el Nico Tadeo, andate, por favor, y yo, mi hija, es que te va a sacar la p***, andate, mija, déjame aquí, y yo, uy, uy, y ahí el Tadeo va corriendo, y ahí cuenta cuando ya se estaba cerrando, ya ahí, loco, es como, claro, pues ahí el Nico dice, corre, porque ya le cogeó el Nico, pues ya la roce, vete acá a vos, y a vos también te va a sacar la p***, y yo me quedo así, es que era ida a los ojos como loma, la p***, y le jala, y le bota al piso, y empieza el palazo, y yo viendo los palazos, mija, ya la puerta se estaba cerrando, y ya faltaba un cuartito, y salgo, mija, y yo era flaquito, y yo, ya está de huye, y salgo, loco, y ya escuchaba así, y escuchaba, mami, corre, Tadeo, que ya sale, mija, y escucha abriéndose la puerta, mija, y dice, claro, pues, y yo, el primer taxi que vi, le paro, no te escondiste el primero, pero ese ya era afuera, y dice, corre, y abre la puerta, mija, y yo paro un taxi, antes ve ese diosito, estaba ahí, pues, y yo cojo y abro el taxi, y digo, a la aleta, y me agacho así, y le veo que sale la mamá, así como el palazo, y yo, ah, y digo, no está nadie, una señora está como palo, y yo, a la aleta, mija, y ahí sí, por veces, mija, estás bien, no me respondió, ese diosito, es que no ves que me la tenía, ya dentro de la casa, yo pensé, digo, o sea, esta sí es, sí es zafadita, pero, mija, yo me doy la vuelta, y digo, no, ándate, ándate, tadeo, y no sé cómo me agarra, en qué nervio, loco, te juro, pero me agarra una parte de la espalda, que me dejó inmóvil, mija, o sea, no podía caminar, y me agarra así, y, en las piernas, loco, pero ella me dio en zonas donde la man sabía, y me voy al sol, y ahí, cuando va corriendo a pegarle, le logro agarrar del pie, loco, a mí, mami, no, no le pegas a mi amigo, huye, tadeo, pero en serio, huye, suéltame, suéltame, me daba la mano, loco, huye, porque si yo no le, yo no le cogía el pie, si le alcanzaba, la puta, si esa puerta se cerraba, y sacaba la puta, la puta, la puta, andas saliendo a cada rato, ¿no? ¿Qué crees? En las patas te vas a dar, ¿para qué no salgas? ¡Pah! ¡Pah! ¡Mija! Y me daba de todo, no sé, bueno, yo también soy una persona muy delicadita, ¿no? Y gritaba, vecinos, auxilio, vecinos. Mija, yo en el taxi se escuchaba, parecía que alguien estaba matando, vecinos, auxilio, gritaba, no, yo de quién no salieron. ¡Cállate! Y en una sí dije, auxilio, me están matando, vecinos, se metieron a mi casa, grité, es de las típicas, les mando, ¡cállate que no te hago nada! No, no, digo, vecinos, se metieron a la casa, y me coge, loco, así, me coge, y me está, durísimo, creo que hay que sentir las uñas aquí, y me dijo, grita una vez más, no, sí, sí te voy a matar, porque ya no me importa irme a la cárcel, y me dijo, y digo, y me coge, ¡Bum! loco, me agarra con el palazo, y me coge, y me divido, entonces ya entra al cuarto, al cuarto, entra a la cocina, yo ya así, digo, de chistos, me arrastro, no sé por qué no puedo, yo así, bueno, mami, de grande nos vamos a reír de esto, yo, yo el payasito, no, porque dije, ya, pues allá, pero no, mami, no siento a mis pies, mami, mami, provocando, ¿por qué? ahí va la cosa que no sabe mami, porque yo sabía que ya venía mi abuelita, entonces yo quería que le encuentre pegándome, pues mija, y yo, así, yo decía, mami, así provocándole, provocándole, y en eso dice, cállate, y ya lavando, pues los platos, todo de aliño, todo lo que yo he hecho, pues porque hizo fritada, el palo, y en eso lo, abre, yo así no, como no me podía levantar, tratando de abrir, man, abre, un loco me agarro el patazo, me coge el cabello, me arrastra hasta más allá, y hay un método de tortura, que se llama el submarino, ocupan en los rusos, el submarino, que es, pones un trapo y lanzas agua, yo he visto en los mercenarios de la película, no en la dos, pero yo no me imaginé por qué es tan grave, y es porque cuando te botan agua, pero el trapo te mantiene ahí, y mi hija, no sé si la man hizo de adario, que se, tan solo, y agarra loco el trapo de aliño, y me comienza a echar el agua de la licuadora, mi hija, cállate, te digo, cállate, y se me monta encima, así, y es lo que estaba, mi hija, yo así la agarré del cabello, yo le quería hacer, era mi vida ya, porque era un momento en donde la man no se estaba dando cuenta, que me estaba asociando, entonces no sé cómo le avanzo a coger de una extensión, y le logro jalar, loco, y se logra soltar un poquito, y digo, ya, así, mi hija, todo de aliño, y me levanté, y se va, creo que me fue escupiendo, loco, ay, si fue la primera vez que dije, puta madre, esta está loca, o sea, esto ya no está bien, ahí me levanté, me bañé, no dije nada, pasaron unos días, pero la vez que me ahorcó, igual no les conté, llego yo igual tarde, y les respondo, porque si estoy respondiendo, se me abalanzó y me comienza a ahorcar, loco, ya, no te soportes, y logro, logro coger un plato, y logro botar, no es un plato, un vaso, logro botar, y viene el Sebas, a TNL, mija, de que ya, suelta, y no me soltaba, mija, y obviamente es mucho más pesada que yo, pues, y ahí le coge mi ñaño así, loco, así, a mi mami sacándole, pues, tenaz, pero, o sea, lo que sí, o sea, yo sí agradezco, y un día le dije, gracias mamita, porque si no fuera por tu formación, y tu crianza llena de amor, y basado en el respeto, y en la iglesia, yo probablemente ahorita fuera un drogadito, un, no sé, un borracho, un perro, un podcast, y yo llego a la casa asustado, mi mamá dice, ¿qué pasó, mi hijito? Digo, la mamá del hijo le pegó, digo, ¿y por qué le pegó? Porque llegamos tarde, ya ves, yo sí te digo también, vos también, claro, mi mami se ha dicho, sí hablaban, pero no mucho, mi mami se ha dicho que les va a pegar a todos, ¿sabes? Típica madre ecuatoriana va al colegio a preguntar notas, si tiene que jalarle las orejas, jalarle nomás, ah sí, no más nunca, es que ya digo, tu mami se ha dicho, oirás, ya me dio permiso, nunca fue al colegio, es del año nomás, casi pierdo, no, pues cuando vamos, te acuerdas de las notas, entrega de notas, y vienen todos nuestros papás, cuando, a vos te lo que te dijo, el rector, ah sí, todo cero en matemáticas, viene la mamá de... 18 ceros, es que eso sí era, 32 ceros era, 32 ceros, eso ya no tenía donde poner los ceros, que estaba libertando, daba la vuelta al hoja, y seguía poniendo los ceros, claro, a veces como yo estaba viejito, no se daba cuenta, en el dedo ponía, cero, 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 de lo que seguía, loco, y te había dicho, ¿te recuerdas? de que, ¿qué me dijo el rector? claro, ya llega tu mamá, ve las notas, no, pues yo estaba en el, justo era recreo, pues, o me fugué de una hora, no me acuerdo, pero estaba comiendo un seco, loco, el dedo, comía, deleitándote, pero una sabrosura, esos secos, cuando viene un, un amigo dice, oye, tu mamá, se tiene rectorada, se me fue el seco al piso, loco, y dije, te estás llamando, eso era lo peor, ahí vas con eso, con el, con el culillo, ya, pero, con el culillo, con el huevo, con el huevo en la garganta, con los huevitos, y ya voy, ya le vi sentada a mi mamá, y ella cuando, está bien emputada, el, el ojito se le empieza a hacer así, se tiembla, le empieza a temblar, le empieza a temblar el ojito, y yo dije, y ya pues me senté, y, y, el señor Héctor le dijo, sabe que su hijo tiene 32 ceros, huevita, Lenin, 32 ceros, es bastante, digo, como si recién damos dos pruebas, creo, es que le ves el examen, la recuperación, y todo, ya se acumulaba todito, no verán como 10 ceros por clase, y usted mamacita dice, usted firmó los 32, porque todos los ceros estaban recuperados, y para una recuperación, tenías que hacer que tus padres te firmen la prueba, y quien nos firmaba, el Nico, y si falsificaba loco, siempre falsificaba, ya, ¿qué? no, se fijaba todo el mundo, mija, yo siempre, no, el Nico se ponía, dice, a ver, indícame la firma de tu mamá, yo, mija, es que no estaba contigo, y dice, dame 10 minutos, estaba haciendo, haciendo, después, mija, para qué ver, le salían las firmas, todo el curso de BNN, la verdad de tu mamá, Nico, está firmando, yo todito era, yo era el que firmaba todo el curso, ¿cómo se llama tu mamá? desde ahí ya eres abogado, ¿cómo se llama tu mamá? desde ahí ya sabías que era, ya a veces esas mamacitas, que tenían esos nombres, pero hijo de mí, él mismo ya con esos apellidos rarísimos, decía, no mija, Nicolás, rubrica, no, era una rubrica, no, no, pues como te acuerdas, que ya, para el siguiente parcial, lo que hacíamos era, mija, ya nunca más le harás firmar nada a tu mamá, ya para yo mismo hacer una firma mía, para ya, yo era papá, ya, ¿me al baño? ahora sí, me pasó la loca, ahora sí cuento, me pasó la loca, no, pues dile, dice, usted firmó 32 ceros, y dice, no, si yo no he firmado nada, dice, pero así era, yo dije, y ese señor rector me regresa a ver, ¿y quién firmó? y yo afuera así decía, hijo de p***, nos va a sapear el germen, ¿te has visto como, como para el escuelo, nos va a sapear el germen, nos va a sapear el germen, mi amigo, claro, yo dije, p***, y clarito se me vino el nombre, el Nico, ¿qué quieres? ¿qué quieres? de ahí, yo, me dice el señor rector que, ¿quién firmó? yo dije, le digo, el Nico, no le digo, ¿y dijiste el Nico? no hubiese estado en este canal, pues, no hubiese aburrado, ahí moría la amistad, ahí moría la amistad, no hubiese aburrado, y ahí agaché la cabeza y dije, yo me lo firmé, y ay, mami, unos llantos, pero no pasa nada, digo, ya voy a recubrir, no es de eso, dice, la de las de estas frases, matadora de mamarón, ya, no es de eso, dice, señor rector, dígame usted, dice, dígame usted, si ahora es una prueba, mañana de ser un cheque, mamita me duele la espalda, por tanto estar en el celular, o sea, así es, pues mija, así fue, yo también, yo así, pues pegado, yo también, si esto, no, si mija, si ha de esta fash, y tiene cara así, un cheque, digo, ni plata, no, 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 pues de ahí, ya salíamos, y ya, ya ibas atrás nomás, como perrito de, ya, la cola entre las piernas, iba yo, y ya fuera en secretaría, en la casa nos vemos, y, joder, es lo peor que te puede decir, pero bien, pero preferible, yo lo que digo, y un consejo a todos más, que también no se dejen pegar, mis hijos, madres y padres que tal vez haya, dicen que pegar a un hijo, frente a los amigos, es casi el trauma, como una violación, violación, así de grave, pero ustedes hijos también, no se dejen pegar, corre, 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 vas de ahí mismo, ni madre, que te veas respondiendo, vente acá, te corres a lo más lejos, pero si hay, si hay unos papás, ni mamás, que te da, era feo, eso que les pega, hasta en el curso, mi hijo, te acuerdas, mi mami le pegó a mi ñaño así, por eso se cambió al San Alfonso, porque le pegó en frente de todos, pues, la gemelita una vez me dijo, mi hijo, yo siempre quise, o sea, la gemelita decía, yo siempre quiero que los padres le peguen en frente mí, ya, yo le recupero el cero a su hijo, si usted ahorita le mete un cheslazo, porque usted en la casa no llega y no le pega, decía él, dice, pero mi hijo, la última vez en mis 25 años de trabajo que dije, señor pare, fue cuando en medio de la clase tu mamá entró, pateó la puesta, y le pegó en frente de todos a tu hermano, le estaba dando en el piso, y yo porque vi la cara de terror de todos los compañeros, le tuve que coger a tu mamá y decirle, basta, no, y en eso, mi mami se levanta y se le da el parálisis en la cara, entonces la gente dijo, es mucho, la loja, la loja, no, es que sí, o sea, es que nuestra mamá somos cómicos, entonces, entonces, ya, y de ahí te acuerdas que iba a venir mi representante legal, igual pues, yo era el cabecito, ya el rector sabía que era el cabecito, yo ni mudo, ni tonto, como mi papi hace follo, le dice que mi primo venga, y a todos eran la misma frase, usted firmó, usted, y obviamente todas las mamás, no, no, viene mi primo, digo, es que es para que vengas hablando más, y entro, dice, pero qué pasó, y era estudiante del colegio, mi hijo a los tiempos, mi mejor generación, dice, ya no se hace de eso, ingeniería, de ley ingeniería, sí, señor rector, ingeniería, que este es su primo, toda mi familia estudia en el mismo colegio, le abraza a mi hijo, que ni se quiere, ¿cuál es? el lópez, chuta, dice, eso sí me sorprende, pero qué, no, es que los papás son muy ocupados, pero yo, dígame, entonces la misma huevada, todo el trámite, dice, 32 ceros, pero no recuperó, porque ya sabía, no, 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 eso sí, todos recuperados, y en todos tiene siete, porque eso es lo malo, porque te acuerdas que vamos a estudiar donde mi primo matemático, eso es lo malo, que yo quisiera que el muchacho estudie para la prueba, no para la recuperación, pero va a la pregunta que le ha hecho a todos los papacitos, dice, usted firmó 32 ceros, y yo, así nomás la agarre loco, y me regresa a ver mi primo, y me dice, yo, sí señor Héctor, yo firme, entonces como no firme, casi se va para atrás, y le firmó, el marcapaz ya marcó, claro, claro, dice, sí, dice señor Héctor, ahí salí bien, bien librado, y me dijo, no, ya yo quedé medio, medio pepa, pero de ahí, mija, cuando mi mami fue donde la Catalina, te acuerdas de esa vez, era Godzilla versus King Kong, la ingeniera Catalina era la más hijo de madre de todas las profesoras, y de las más de la inspectora general, chuchi, esa vez que me iban a votar del colegio, a Raimundo y todo el mundo me andaban, chucha mi mami, mi hija, entonces me acuerdo clarito el camping, toditos los profes pegados, vos sabías eso, cuando estaban ahí, en fin, me iba a dar puñetes en el colegio, y nunca, nunca me di, y por eso me iban a expulsar, y nos votaron como a perros, entonces ya me dice, que ya reciba mi carpeta, o sea, ya te ha tenido una carpeta, no sé si sería la mía, y viene mi mami, y hace esto, cuando yo vi que le chasqueó, como, siéntate, y ya aquí se va a hacer, y hace así, y fa lanzo una carpeta, para que se vea la mía, tú, no vos le dice, vos crees que yo vine hasta acá, para solo recibir la carpeta, siéntate que debemos hablar, y el camping así lo que, y dice, y le dice, mi mami, profesor, cierre la puerta por favor, si quiere quedarse, si no salga, yo quiero quedarme, bueno pues, se queda así pues, y dice, vea que suena, aquí estoy, si te escucho, porque yo también grito, yo también grito, yo también puedo hacer el tono, y la cantadina dice, no no vamos a dar respeto, listo, entonces si nos vamos a tratar de respeto, dígame, porque para una loca, hay otra más loca, si, dígame, que paso, entonces ahí dice, que bien, que paso, que paso, es que su hijito, no se haga la tona, no, le dice, le dice, le dice, no pues que su hijo, y por eso le va a votar, faltaba un mes de clases también, dijo, pero es que ni sé qué, que este otro, comenzó a decir así, entiendame usted también, pues es que cómo se va a estar golpeando, ni sé qué, a mí nunca me gustó este colegio, y le dice al camping, eso me parece una forma del putas, de humildad a alguien, o sea, estamos peleando, pero no tengo por qué ver esta voz, le veo acá, mentira, yo no estoy peleando con el Carlitos, entonces como que, estamos peleando, esa es mi hija B, la gente cuando se diste de rojo, y se cree productor, ya porque se graduó en una universidad, cachas, o sea, o sea, pero, es que vos cabrón, o sea, ni siquiera te quedo viendo, o sea, entonces le dice al camping, eso es el lugar, a mí se verán, no sé si es profesor, o qué es usted, o es catate, dice, dice, mi hijo estuvo aquí, dice, mi hijo se quedó aquí, dice, mi otro hijo, pero este colegio me parece, tan decadente, tan malo, tan, qué palabra diremos, mire la inspectora que está, no más, así loco, yo era calladito, dice, pero, déjeme hablar, no se preocupe, cuando usted quiera, hagamos algo, yo hablo, y de ahí usted habla, le parece, ya por favor, pero te sigue mandando, pero indirectamente, es así lo que dice, pero mi hijo, no, pues mi hijo, el mudo, el tonto, el tarado, el estúpido, yo me quedo en el San Alfonso, porque yo quiero el San Alfonso, porque yo amo, presidente del consejo estudiantil fue, ¿dónde están las mesas? ¿dónde están tantas cosas? Los domingos venía cinco aquí, a estar pintando la cancha con mi papi, dando todo por el colegio, mi hijo, pásate otro colegio, un colegio mejor, un colegio donde vas a tener más amigos, un colegio, dice, ¿quién se quiere? Pero él se quiere, por amor al colegio, y así es como le pagan ese amor de eso, porque lo que usted menos sabe, y ahí, pues que no puedo decir ahorita, como ambate chiquito, ¿qué dijo? la otra, profe, ya, como yo he dicho, cuando vos ves un tren, mija, así es un man de este color, pero está loco, y te quiere pegar, mija, perdón, disculpa, o sea, por más chiquito, ya cuando le ves loco, la gente, ya le ves pues a mi mami, que está como toro, algo le dice, ah bueno, si usted quiere, si era de, entonces si ya quería irse, era de largarse, esa cosa así, coge y le dice, ¿qué crees que yo a vos no te conozco? Si vos, pa, 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 acá en la esquina, tal, 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 y vos, ¿qué piensas? Si vos, ta, ta, hagamos algo, mijita, llámale ahorita a tu taita, y le cuento todo esto, a ver si sigue siendo un inspector, la tata, loco, tan fuerte fue, sí, 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 unas cosas muy graves, amor de madre, que el campi, coge y se sale, loco, o sea, estaba tomando chisme, pero dijo, no, aquí, no, 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 pues yo te plazo, asustado, no, 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 yo era calladito, pero si era como así, o sea, viendo cómo se mataban, pa, pa, y la madre se quedaba tan fría, porque sí fue cosas, no sé si será verdad o no, pero fueron tan directas, o sea, tan ejemplo, no sé, vos, que vi en Pelileo, ahí en una farmacia, tan directo, o sea, te vi en tal lugar, o sea, tan, 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 entonces, o sea, fue, fue tan, tan, tan directo, que se queda solo así, y le dice, coge la carpeta, y dice, le pido de favor, de la manera más coña, que por favor se retire, y algo sí le digo, creo que esas cosas, no, no se deberían hablar aquí, no se preocupen, retírese nomás, y Nicolás, por favor, ya llévala a tu mami, por eso vine, para eso vine, se nota que aquí la gente, si es bien desocupada, vamos Nicolás, y que te estuvo a mover, no, pues ya sabía, no, pues ya sabía, yo pues ya, abro la puerta, ya está, del húguito, todo y todo así, se va casi adentro, lo que hacía, ay, disculpe, 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 toditos pegados, la oreja escuchando, claro, es que esa, la ingeniera, si me ha dado la verdad, yo te he querido bastante, para que haga eso, no, pero mira, yo te digo un caso, yo tuve una ex enamorada, que mi mami, le amaba con toda su vida, al punto de que un día, lavando los platos, llorando, me dijo, vos me quitaste a la hija, que yo nunca tuve, nunca tuve, yo, la hora, no me lo voy a pedir, pero bueno, y así, y con ella salía a comer, y todo, y era mi hija, era un amor demasiado, hasta que un día ella, esta chica tomó el atrevimiento, de, de, no me, no, nunca ha hecho muy bien, pero era como que estaban conversando, y mi mami dijo, de hablar mal de ti, de hablar mal de mí, costó toda relación, a pesar de que yo fui el que la cagaba, a pesar de que yo fui el malo, a pesar de que yo fui la tontera, no, porque una madre, por más que en mi caso, se la va a durar, una madre siempre es una madre, y siempre te va a querer, y todo eso, es como la madre de los asesinos, recién me vi el final de Pablo Escobar, cuando le matan a Pablo Escobar, y la madre llora, gritos, para una madre, nunca hay un hijo mal, que le llama, que ya le van a matar, mexicanos, mexicanos, que yo tengo solo, que me maten ahí, o me suicido, pero mi hijito, yo te amo, yo te voy a visitar, te cuido de los dos niños, fuerte, o sea, una mamá sí, sí, está para, para, nunca se cansa de esperar, era no, una madre nunca se cansa, ¿cuántas veces? ¿cuántas veces? ¿cuántas veces? No, ¿cuántas veces? ¡Cántame, López! No, pues sí, una casa nunca, una casa, una madre nunca se cansa, una casa, una casa, una casa nunca se cansa, de madre, una madre nunca se cansa, de esperar, yo tenía una pregunta, ¿cuál ha sido la, la mejor mamá que has tenido, no, no, o sea, la sacada de puta de tu mamá, que más te ha marcado, tienes, la sacada de puta de tu mamá, que te acuerdes hasta ahora, pero así, al agüita, en baños dices, chuta, sí, tengo algunas, que me ha sacado, una sacada de puta, pero es, templado, ahí no me ha pegado, pero me ha encerrado, loco, ¿por qué fue? Me ha encerrado en casa, loco, me dejó encerrado con alaba y todo, loco, por eso vivía con los gatos, ¿y por cuántos días? No, pues no me dejaba salir, dos meses, no me dejaba salir, yo tenía catequesis, digamos de cinco a siete, el monaguillo, claro, yo justo ese día no voy, voy a tomar, nueve, diez años, no me voy a dar un amigo, jugando y fútbol, hay una canchita que había, estaba jugando, jugando, chuta, ya son las siete, voy a, voy a la salida del catequesis, para, y pa, veo a mis padres, mija, en el carro afuera esperando, y yo llegando así por atrás, dije, ya, si son, y vamos a ir a comer, y dicen, súbete, pero ya me habían visto, pues que no había ido, porque habían entrado a preguntar, o algo así, dije, y ahora, llegamos a la casa, estás, estás, pásame la correa que estés, ya, y boom, 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 ¿por qué? no puse esta cancha de quecesis, en el nombre de dios, pa, 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 puse la de padre del hijo, o sea, pásame tú mismo, ¿te pegaron alguna vez con el cabresto? no, gracias, con el cabresto, no, con el cabresto, pero nunca te decían, entra, no te va a pasar nada, mi mamá no era tanto de pegarnos, o sea, cuando, cuando nos pegaba o algo, si era bien, bien fuerza, con correa, y cables, y todo eso, pero nos pegaba, a mi hermano y a mí, por decirte, porque rompimos algo, o así, pero yo me acuerdo que siempre, era como que, mi mamá es, Carlos, Vélez se postó mal, y mi papá era, entra al cuesto, cierra la puesta, porque mi mamá, le daba ese cargo de conciencia, después de que, porque te pegue, a mí me duele más que a ti, entonces mi mamá, después de pegarte, vos ya estabas así, semblando en la cama, y venía, papi, ¿estás bien? ¿Quieres comer algo? hijito, perdóname, es que tú me sacas de aquí, ay mami, te abrazo, y vos llorabas encima, y tu mamá también lloraba, entonces mi mamá, siempre, cuando mi papá, nos pegaba, y yo era como que, Carlos, no, ¿por qué les vas a pegar? Hizo esto, ah bueno, pero si era por tonteras, ella se metía, y decía como que, no, no les pegues, déjales, guau, o sea, así, pero cuando mi mamá se enoja, hijo, ahorita nomás recién, cuando, cuando llegué, el, ¿qué fue? Este viernes, que, que llegué pues mija, y veo, que llegué, llegué borracho, llegué borracho, y, y me acuesto mija, no me sintió nadie, y empiezo a los mensajes, Tintin, vos eres un sinvergüenza, recién acabo de ir a tu cuarto, y no estás, que sí, que no, yo no puedo dormir, que sí, que no, hija, yo también, bruto, llamo, aló, ¿qué es, que si aquí estoy, hace dos horas, digo, hace dos horas, escucho la puerta, mija, y, yo ya metíte en las cobijas, me descendió a mi hija, y ya, y sintió como estaba borracho, y no te haces caracolcito, para acá, me cogió así los chelazos, lo compás, cogió un zapato, toma, eres un sinvergüenza, dame las llaves del carro, y me gritaba tanto, que mi papá se despertó, y eso fue lo peor, porque mi papá, encima, encima que mi papá, también me quería pegar, porque que le quites, que le quites el sueño, mi papá, es lo peor, ¿qué pasa? Él es tu hijo borracho, yo no soy borracho, yo no soy borracho, es parálisis, es parálisis, y papi, no hambre de mierda, ni hablar puede, pégale, dice, quítale el carro, dice, puta, mi mamá no ha dicho nada, después de despegar, y venga a verle al perro, dice que no me deja dormir, yo mija, voy a verle al perro, y al siguiente día, no, ahí sí se enojó, llorando con el Messi, y eso fue hace dos semanas, una semana, y ahí sí, claro, hasta ahora sigo castigado por eso, y ahí me pegó feo, estamos en traguitos creo, no es la que es conmigo, no, contigo, la que es conmigo, no, esa no, la que es conmigo, la que es conmigo, ahí seguimos, ya vos, no, yo me acuerdo una vez que, aún vivíamos por la cima de Bolívar, lo que mis abuelitos vivían, como en dos, entre dos cuadras, y se va la luz, loco, y le digo, ¿habían apagones, te acuerdas de la Simón? Simón, sí, 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 y justo mi abuelita, si tenía, digo, mamita, digo, no, voy a visitarle a mi abuelita, digo, y me quedo a dormir ahí, sí, ándate, como no hay luz, ándate, no me voy a dormir allá, me voy, loco, todavía mi abuelita tenía una tienda ahí, en la Simón, y era siete, siete de la noche, me acuerdo que llegué, y le digo, abuelita, ya vengo, voy a, voy a un amiguito acá abajo, me voy a las fichas, loco, con el Braverand, no, sí, bueno, ahí sí me llevaba también con él, pero era contra Spanner, y era juega, juega, nueve, pero al centro, no, 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 por el barrio, a fichas de ahí mismo, ah, ya, y estaba jugando, jugando, yo que regreso a ver nueve de la noche, hijo de, y ya me quería ir, y dice, mi hijo, espera una partida más, una partida más, y bueno, bueno, el King of Fighters, claro, y ahora es una biela más, yo digo, no, ahorita sí, ya me voy, ya me voy, ya me voy, digo, ya es nueve y media, me voy, hijo de, la sierra cerrada, casi, la sierra tiendada, la tienda cerrada, la tienda cerrada, mi mamá y mi abuelita bajando, la sierra tiendada, dije, hijo de, ay, así sobra, dije, y ahí mi abuelita, ahí está tu hijo sinvergüenza, ni siquiera viene a visitar, se largaría, ¿cuántos años? unos nueve años, diez años, loco, al vicio, al vicio, al vicio, ya me dijo, vámonos a la casa, y ya fue, ella iba unos tres pasos adelante, ya ciegas, te pego mi hija, no ves ese instinto, sacó el super instinto, ya, no sé, yo que llegué, ya había estado preparado, ya ahí, con velas, todo y al lado el cable, ¿sabes? Rituante va a ser, entonces Rituante dice, bájate el pantalón, no, no, ahorita, no, no, para pegarte, no, no te han desnudado, es que yo no me dejo, ni de las bandidas, me dejo todas las botas, es que mi mami ya sabía, que me ponía dos pantalones, tres pantalones, eso sí, eso era frijo, pero te hacían sacar, ah, ah, sí, 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 que muy vivo, dos pantalones, es que me pegaba en la cara, amiga, la cabeza, ¿qué pasó el casco? y mi mami, me hacía enyuchar, loco, yo así tapado los huevitos, pero todo, te quitaban, sí, todo, es que ella me decía, quítate todo, o sea, aparte de pegarte tu millaba, me acuerdo clarito, que era el cable, el cable este, no me acuerdo si era con cable, o con la barra de silicón, loco, eso es durísimo, la barra de silicón, es durísimo, de puta, solo en las piernas me daba, cuando ya me caía por el mondongo, en el mondongo te voy a dar, ¿qué es eso? ¿qué es eso? para ver si me cojo, como sabe sonar el cable, sa, sa, y vos saltando, como saeta el viento, abierto aquí, vos bailando ahí, abierta la pierna aquí, y ella me dijo, te me largas ahorita a dormir, me fui, y yo ya estaba acostado dormido, y se me pegaba la sábana, yo digo, ¿qué pasa Diego, que estás llorando? ¿qué es eso? estás llorando la pierna, me gusta yo que ya estoy, o sea, ya está llorando la pierna, no te vieron muy duro, de niña a mujer, sabadre, la pierna de ché, dos hombres me echaremos, ya soy mujer, ya soy mujer, ya estoy mujer, oye, le pegué tan duro al hindi, que sí sos mujer, no pues, ya me levanto y digo, ve hijo de puta, yo dije, coser, me voy al baño, cogí cuatro papelitos de, de papel higiénico, le hice como una cosita así, y lleno de tape la pierna, al siguiente día, llega mi abuelito, dice, mi hijito, ¿qué te pasó? y mi abuelito, dice, ¿qué te pasó, mi hijito? y dice, ahí le hago, le hago silencio, tu hija, chubota, dice, y no, pues ahí, esa fue la que, me acuerdo, hijuepucha, tal cual, la única vez que, así se enojó de mamá, es cuando me peleé con mi hermano, pero así de, bro, no sé que tú estabas, estabas en los camarados, no, estaba aquí todo ensangrentado, yo, pero por mi hermano, nos sacamos la, sacamos la, sacamos la, no, pero no, no me gusta recordar esto, porque si yo ya me fui yo, pues fue con mi hermano, pues, es que no, no fue correcto, loco, yo le dije, mamá se enteró, nos pegó, no deben hacer eso, no hermano, no le sacas de puta, yo, yo, yo salí mal, yo salí mal, yo me acuerdo en navidad, pues mija, me regalan una tablet, pero de esas, pero mija, pero de esas tablets, que es, o sea, el principio era en pepa, claro, en ese tiempo, valía jugar ese, no sé si han jugado ese monito, que, que salta y se pone, un este así, y coge bananitas, el donking y se quema, algo así, y valía jugar eso, loco, y yo, si, agargado en mi maleta, yo siempre si iba a tener una maletita, chiquito, lo que sea, y tenía yo, me agarro a pelear con mi hermano, mis papás, no me acuerdo dónde estaban, que sí, que po, po, me pego un patazo, mija, así, y me pego en el filo, la tabla, la tabla, la tabla, el más rogando que está en la costilla, yo saco y chisado, ya no aprendía, se volvió mono, chulo, nos empezamos a pegar durísimo, mi tío, mi abuelita, vivía abajo, llama, llama, mi mamá, se están matando, mis papás, creo que estaban en una fiesta, o algo así, puta, viene, qué les pasa, que sí, que no, yo papi, me rompió la tabla, dijo, papá, que esto son una mierda, ahí dijo, Leonor, métete al cuarto, es que mi mamá nos defendía, ya voy allá, espera, y dice, mi hija esa vecino sacó la, pero ahí si no nos pegó así con correa, mija, nos dio a puñetes, mija, pero a mi hermano nos sacó más la, rompé la tabla, y ¿quién rompió? él me pateó, hijo de p***, ¿qué piensas que yo cago plata? y mi hermano papito, yo no pensé que tenía en la espalda, Dios, bien hecho, vamos también, pues, colócale, buh, nos dio a los dos, mija, y si fuimos temblando, mija, se ha dormido, chucha, y sin tabla, mija, yo no había visto la tabla, pero ni una semana, ¿te duró? no, un poquito, 25 era, el pasado día de Navidad, ahí fue, no me acabo, porque, me contaba, mi hijo, me mandó una sota, mi hijo, para jugar, yo va acá, ¿qué pasó? le dices, pero, ¿cómo que se ha chocado? no había como, no había los chats, ni nada, esas cosas, yo me acuerdo una, loco, como, recién mis papis estaban, eh, activando económica, económicamente, se compran una compu, loco, la primera compu de la casa, y era la novedad, pues mija, con su impresora, los palantitos, toda la huevada, la mesita, todo, y ahora juega, juega en la computadora, tenía que pedir permiso, pero juega en la computadora, y le decía, ¿puedo jugar? ¿puedo jugar? sí, pues loco, y estando jugando, no sé qué aplasto, loco, la pantalla, se vira, loco, o sea, pero no, la pantalla, o sea, los iconos todos, se da la vuelta, se vira, hijo de, lo prendía la computadora, como dos semanas, loco, sí, ¿por qué no juega? ¿qué pasa? mi papá, me he mirado, control, y hacia abajo, prestado, Dios mío, mi mamá, cómo me daba, solo por mirar, solo por mirar, en la castañera, hasta con el CPU, ¿por qué me dio? Te juro, hermano, qué bestia, creo que en ese momento, no había YouTube, y te juro que, mi mamá me sacaba la madre, se iba, regresaba, y vuelta, me venía a sacarme la madre, iba a coger fuerzas, y decía, ya regreso, y te saco la puta, así, pero con esa, ya no aguanto, lo que me fui de la casa, no aguanté, no aguanté, es que ya me decía, ya me pegaba mucho, pues loco, y me decía, y cada vez que se iba, ya regreso, y vengo, y te saco la puta, así me decía, y ahí sí, yo me acuerdo clarito, que en una hojita, digo, discúlpame madre, por ser, oh madre mía, por ser un estorbo, yo nunca quise hacer, yo no quise nacer, yo no quise nacer, yo sí, como el chavo, cogí una vez, mi hija, casi me voy de la casa, yo te acuerdas, yo me iba cada 15, yo me acuerdo eso, clarito, loco, cerré la puerta, por debajo de la puerta, dejé la nota, y me fui, y ahí me fui, no me acuerdo donde mis abuelitos, creo que me fui, ¿y cómo arreglaron, arreglaron o no? Sí, pues solo había sido de poner, clic derecho, personalizar, y tantos grados, ni se quebró, es que cuando tu mamá, si te ha pasado, que dice, quiero que llegar, y está arreglada la casa, hijo de, no estaba, descongelar, es mi vida, mija, te dicen, descongelarás esto, descongela el pollo, y la saca de las caras del pupo, y la saca de pollo, y justo una cojeja, y la cuera, y es cuando te acuerdas, y la cuera, 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 la ropa, hijo de, y si es de una microondas, pues no suelo llevar microondas, o cuando te decía, quiero que vayas todito, y vea un polvo, hijo de, no, o sea, esa escoma peruana, y hijo de, no, mi mamá si era, chucha, una vez me resbalé, me pegó a loco, frente a mi mamá, me resbalé, una historia bien triste, mija, porque, cuando vivíamos, mis hermanos, se habían comprado el play, y yo tenía, pues el play 2, me acuerdo clarito, y me castigaban, y mi mamá decía, que me escondía, para que no, y yo siempre encontraba, porque la casa era bien chiquita, loco, pero es que eso también, cuando dicen, te castigo, y sabes donde van escondiendo, y vos, se van, sacas, pero hijo de, no, no, pues eso te digo, sabes que, madre ecuatoriana, como tal, nosotros hemos de ser, hemos de ser, tal cual, igualitos, pero, pero yo si, ya te digo, agradezco el haber tenido, una madre así, y creo que ustedes también, entender así, aunque como te digo, sí, bueno, que depende de cada voz también, imagínate mi mamá, nada, chuto, no ha sido fresco y todo, así que chucha, hasta ni permiso, yo ni permiso pedía, solo yo le avisaba y venía, y iba, es que por eso eres así, claro, yo también siento que si necesitabas una sacadera, yo, no de tu mamá, sí, pues sí, ya peguen, ya peguen, ya peguen, ya pues pégame la mamada, dice, si hubiera sido, si es necesario, si es necesario, pero creo que las madres son, ecuatorianas son más duras, o sea, que les controla el papá y todo, si la mamá dice, las guayaquileñas también son locas, claro, no, no, o sea, latinoamericanos, latinoamericanos, ¿has visto ese video que, que están, has visto ese video que están en una fiesta, ecuatorianos, hay ecuatorianos que están, y la guayaca sale, yo pensé que de mal, ¿has visto? ¿has visto el video que están en una fiesta, y un man como que se va a comprar bielas, y sale la guayaquilla, y dice, oye, ¿dónde te vas? ahí es cuando se le jala de, uno, muévete para adentro, joder, pero gritando, sí, pues loquísima la mamá, yo sí, yo sí, es como, yo donde encuentro una mamá, así que me habla, ay, que carajo, papi, vámonos ya, que quiero chingar, ay, no, es precioso, pues como, es puertorriqueño, pero no, una guayaquilera, o sea, que tengo otro acento, es como, por ejemplo, yo cuando salió con, con alguna guayaquileña, o sea, o costeña, o sea, pero suábenos, pero, o alguna niñada igual, gringa, a veces si les gusta medir el acento, lo que lo ha arrastrado, es como parece que se les hace, como si a donde hay, como canciones, ya, vamos a ver, qué van a pedir en la casa, bueno amiguitos, eso ha sido todo por el video de hoy, no sabemos en qué momento, si ya salió, va a salir, cuándo vas a poner los, al final, al final, las imágenes, la entrevista, final, las imágenes, y entonces aquí, en nuestros Instagram, que estamos, como, ahí van todos nuestros Instagram, subimos justamente una historia, en la cual ustedes nos hacían preguntas, para nuestras mamacitas, y nosotros le hicimos las preguntas, directamente a ellos, entonces gracias a ustedes, por estar aquí una vez más, este video sale viernes, eso quiere decir que aún tienes, dos días, más o menos, o un día, para hacerle una castilla, y recoprarle algo, hacer cualquier cosa, para decirle a tu mami, que le quieres, que la adoras, que le amas, y que todo eso, porque no esperes, por más que te lleves de eso, a que tal vez se muera, o a que tal vez pase algo más grave, para decirle mamita, te amo, no esperes llevarle flores al cementerio, porque no es eso, todo envidio hijito, pida disculpas, y eso porque, pero esta hora ya no, ahorita no, vamos a ver, yo debo grabar para Mau, justo eso con mi mami, para mañana, para que piense que estoy chumado, porque justo, solo para cortes, hicimos un video en Mau, en Quito, que fuimos, la dinámica era, si fuera el último día de tu vida, que le dijeras a tu madre, entonces te decían algo, y de ahí le decíamos, que te parece si le llamas ahorita, todas las mamás eran, hola mamita te amo, no, donde estas, ya estas tomando, ya estas borracho, ya estas de esto, ninguna mamera, yo también, entonces eran, ay, que paso, que hiciste, permisos no hay, verás, ninguna mamá fue, pero de un man si me pareció, medio denso, porque conocemos, y pueden ir a verlo, de hecho en el Instagram de Mau, en Facebook de Mau, dice, se llamaba Juan David, creo, no me acuerdo, y le dice, hola mami, como estas, solo quiero decirte que te amo, y dice, no, no Juan David, donde estas, no, espérate, no me cuelgues, por favor, no me cuelgues, no me cuelgues, en este momento te voy a ver, yo dije, hijo de tu, que habrá pasado en ese núcleo, en esa vaina todo, para que una madre se asuste tanto, cuando un hijo ya va a decir, te amo, pero no, pero estaba ahí, nada mami, aquí estoy con unos guapos, ¿cómo te amo? yo, Nico Mil, es para una dinámica, dice, no me hagas asustar, no me hagas asustar, así loco, o sea, entonces, justamente ahorita van estas preguntas, muchísimas gracias por llegar a este video, muchísimas gracias a todas las madres que nos ven, y a todos los hijos de sus madres también, pues obviamente, claro, digo también, a todos los hijos de su madre, que nos den, bueno, esperen que sea día de la madre, para decirle todo lo que sientes, por ella también, y no solo de la madre, del padre, del niño, del abuelito, espero que sea un día, que tenga un hombre, todos los días son especiales, para tu madre, para tu padre, para tus hermanos, ¿le quieres decir algo a tu mamita? en el video, ahí va, claro, y vamos con el video, bueno, mi nombre es Leonor Guerrero, y mi hijo es Tadeo Mora, ¿quién es Tadeo Mora? ¿no? ya, lo que más le gusta, y lo que menos le gusta, de su hijo, ya, bueno, lo que más me gusta, es que mi hijo es, muy independiente, es, eh, bien, arriesgado, y que le gusta mucho el deporte, y lo que le disgusta, y si hicieramos algo más, diga, eso, que le disgusta, es que llega muy, altas horas de la noche, que no, eh, ha cogido todavía, a la universidad, para tener una carrera, y, que toma mucho, eso, ¿qué pensó cuando le dijo, pues voy a, a ser youtuber, o voy a, a subir videos? o sea, bueno, cuando le dijo, o sea, yo pensé que era, otra cosa, eso es lo de los amigos, y todo eso, no hablar prácticamente, las intimidades, y las cosas, ¿no? Entonces, justo, prácticamente, mi hermana le sigue mucho, entonces, mi hermana le dice, ñaña, viste de esto, ñaña, viste del otro, Dios no, mi hijita, mejor, no quiero ver, o sea, alguna cosa, que usted sepa, que no le guste, por ejemplo, algo que se haya entrado, por algún video, y diga, como que esto no me gustó, o no, o hubiese, creo que frente, o algo, tal vez, y eso, me hubiera gustado, que una vez había dicho, que nos hemos quedado, o sea, nos quedamos sin agua, y todo, ¿cómo vas a contar esas cosas? O sea, qué vergüenza, Dios mío, o sea, no, no, llega a tal vez un día, a la lado de la mano de alguna guapa, y le dice, la hija que usted, y con su mente, y le dice, mami, quiero hablar contigo, o sea, es que, voy a ir a tener un hijo, no, pues apoyaría la decisión que él tome, o sea, ¿no? Le mandaría de la casa. Claro. Sí, lo mandaría de la casa, pero sí dice. Te vas de la casa, o sea, ves cómo te arreglas tu vida, y todo lo más, tal vez después, y a uno se le pasen las vidas, el rencor, y todo eso, y le diga, bueno, ya. El rencor, lo que pasa es que una cosa es que te cases, y tengas tu hijo en un familia, y otra cosa es que vengas y que digas, me voy a casar porque está embarazada. Sí, es que justo tiene que ver con esto, ¿qué pasa? Le dice un encargo, y el tadeo le dice, mami, ¿sabes qué? Tengo una enfermedad de transmisión sexual. Igual, disalzamos el momento, se sienta, mami, ¿qué hago? Ay, sí, no sé, no sé qué haría. No, no sé si le den, no le den la fin, tal vez en Romería, yo le daría, no sé. Claro, o sea, me ponía súper mal, porque imagínese, para que tenga eso, es porque nunca se cuidó, y estuvo con todo el mundo, o sea. ¿Usted alguna vez tuvo una charla sexual con Tadeo? ¿Así se pone el guondoncito o alguna cosa? No. No. ¿Por qué? Porque realmente, eso yo le dije a mi esposo, o sea, no sé si tu papá, o sea, tú eres el encargado en hablar con Tadeo, y explicarle todo lo que puede pasar. ¿Te explicaron? O ya, no. No. Ahora, ¿usted cree que su hijo es bíjido? No. ¿Cómo piensa usted que es su hijo en la cama? ¿Cómo usted piensa? ¿A quién le resucitó a su letoño? ¿Cómo piensa que es? No sé, tal vez salvaje, un poco tímido, romántico, velas, lo tal vez. O sea, ¿usted qué le dijo? ¿Qué pensaría? ¿Qué le dirías? Bueno, yo pensaría que es un hombre romántico. Lo que usted, piense de su hijo, eso no es bueno. O sea, ¿Usted qué le decía? ¿Qué le decía? ¿Qué le decía? Romántico. ¿Sí? ¿Qué? Defíname romántico. ¿Cómo podría ser romántico? O sea, que, por ejemplo, como dice usted, le pusiera velas, rosas, o sea... Suave, más calmado. Sí, por eso te he comprado esposas. ¡Ele! Me gusta ahorcar. ¿Qué le diría a Tadeo si fuera su último día de vida? Sí. No puedo. Oye, sí, todo es. Uno de los que le diría a mi hijo es que se cuiden mucho, que he hecho malos, como siempre les he dicho, que que se cuiden unos a otros, ¿no? Y que le quiero mucho y que siga adelante con su vida, que nos metenca, por ejemplo, como un recuerdo, bonito recuerdo y que sigan adelante, ¿no? Que siempre se apoyen con sus hermanos, que no discutan o no peleen por nada material, que siempre tienen que tener amor y cariño, que es lo más importante. Nada más que ver. ¿Y tú? No, bueno, yo te diría que me perdones primero por todas las cosas que he hecho mal. Si te faltaba el respeto, te he alzado la voz, te he gritado en mucho caso, alguna vez te he faltado el quicio, o como tú dices, que te molestas en la tarde, nunca he hablado por molestarte o algo, que me perdones todo, que sepas que te amo, que eres mi vida y que siempre vas a estar en mi corazón presente. Nada, que disfrutaste tu vida, también te diría. Ja, 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 ja. De parte de ahí, humildemente, nosotros, y aparte de los chicos de Mao, tenemos un pequeño presente que muchísimas gracias por, bueno, por esto, por molestarlo ahorita, muchísimas gracias por haber criado, haber criado una persona que para nosotros pues es tan importante y de igual forma, por eso, es muy importante para nosotros, entonces mejor, muchas de esas travesuras que hace Tadeo tienen que ver con estar con nosotros y ahora apuntar esas améndotas, ¿no? Entonces mejor un día o de pague de parte de todos los que hacemos este canal y por eso es este presentito de parte de Mao y todo, así que muchísimas gracias. ¿Usted cree que su hijo es virgen o ya no? No. Ja, 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 ja. Se le ve la cara, ¿no es? Ya. Pues no, no. Ya, ya, más nada de eso dice. ¿Cómo cree que, ¿cómo cree que es su hijo en la cama? Lo que usted cochide. Ja, 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 ja. Cariñoso, pienso yo, me gustaría a lo mejor, a lo mejor, experimentar algo. ¿Qué pasaría si usted le encuentra, digamos, de aquí, ¿no? Se van de viaje y le encuentra, llega más temprano y le encuentra a su hijo aquí, teniendo relaciones, en pleno sillón donde se sienta la familia. No, pues sí que le regañaría porque no me parece en primer lugar. Pero, o sea, enfrente de la chica le regañaría. Sí, sí. ¿Ya? Ya, incluso una vez le... Cuéntate, no hay potencia, ¿cómo es para excluirlo? No se preocupe. Le regañé porque la chica esta, la noviecita que tuvo en el colegio, pues, vino un día igual que yo no estaba. ¿Ya? Estaba en la habitación y cuando mi hijo, el pequeño, dice, ay, 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 está viendo la... la... yo atrás arriba de ese colán a María saber qué estarán haciendo. Dice, ya, 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 ya. Y nada, me quedé ahí sentada en el sillón hasta que baje. Y le regañé a la... ¿Y se demoró en bajar? Pues sí, un cuarto de hora, sí, más o menos. 15 minutos. ¿Ya? Más o menos, pues sí. ¿Y ahí te regañó enfrente de... Sí, sí. ¿De Moncourt? Sí, sí. ¡Ah, ya, bueno! ¿Tú te acuerdas con la... con la muchacha esta? Sí, ¿y de ahí? Y le dije, pues, a la muchacha, le digo, tú, ¿tú sabes que estás aquí? ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. Ya. Sí, pues, no me parece bien, digo, que mientras yo no esté, se tú estés ahí, digo, luego pasa lo que pasa, digo, y me van... tus padres van a venir contra mí, que no permito eso, y eso no es así, digo. Y la chica me dice, sí, sí, mi mamá ya sabe todo, sabe que estoy aquí, digo, pues no me parece, tienes que hacer algún deber, algún trabajo, pues ahí en la mesa donde te vean. Me parece, digo, que estoy haciendo deberes en la habitación. Claro, bueno, ¿qué deberes también estaría haciendo? Es la pregunta. Si es que este fuera su último día de vida, ¿qué le diría a su hijo? Pues nada, que consiga, que logre sus metas, que cumpla sus metas y que sea feliz. Sea feliz. Listo. ¿Y ahora tú? Bueno, pues, que yo sé que no he sido tan buen hijo, que a veces, o sea, como me ha dicho, que me falta comunicarme a veces con usted y todo eso, pero yo sé que siempre he podido confiar en usted, en mi padre, en todos, y que, aunque sé que no lo digo mucho porque no expresa tanto mis sentimientos, sé que le quiero mucho, y usted como es el primer amor de mi vida, y eso, que le quiero mucho, y espero que estemos juntos muchos días, o sea, que me dure mucho tiempo, o sea, que estemos juntos. Justamente de parte de este canal y de los chicos de Mao, que son nuestros justiciantes, le queremos dar un presente, y justamente de parte de su hijo, muchas gracias, mejor por participar en esto, y por, pues, permitir, ¿no?, que su hijo estaba con nosotros, es una persona muy importante, que gusto en conocerle mejor, es una persona muy importante para nosotros, pues es la madre, y Jonathan es uno de nuestros grandes amigos, entonces, mejor disculpe por no haber venido antes, pero qué lindo que haya este tipo de fechas, para que, pues, justamente con los chicos de Mao y con todos, podamos recordarle lo importante que es para Jonathan, para nosotros, y pues básicamente son las madres de nosotros, ¿no?, así que muchas gracias, ¿sí?, muchas gracias. ¿Quién es usted?, ¿qué es para el joven que está ahí al lado?, Hola chicos, mi nombre es Fernanda, yo soy mamá de Mollita, ¿qué es lo que más le gusta y lo que más le disgusta de su hijo? A ver, de mi hijo me gusta su forma de ser, que es de excelente persona, buen hijo, buen estudiante, un excelente amigo. ¿Y qué es lo que más le disgusta? Me disgusta que no lave los platos. Ya, no da lo que sea. Ya, ¿eso nomás? Que no limpie bien su dormitorio, ¿puedo decir todo? Todo, todo lo que usted decía, ahora, ¿qué es lo que más le gusta? Vos no digas nada, o te sentiras. Que no limpie bien su dormitorio, que no ayude con las tareas de la casa. Con los platos. Ya, básicamente es de eso. ¿Usted qué piensa al respecto de eso, de que él, pues, trabaje de esto o haga esto? O sea, yo realmente los videos no veía, el que me avisaba de lo que había pasado, es mi otro hijo, Andrés, entonces, me dijo, ¿ah, si sabía mamá qué pasó, que el Diego con todo este tema? ¿Qué? Entonces, yo le digo, no, ahora sí, ya se fregó el Diego, ahora sí que venga, ya se fregó el Diego, ¿cómo me va a hacer quedar mal? Y cosas así. Y bueno, me pasaron algunos videos y todo, entonces, no sé, he optado por un olima de la risa y todo, pero siempre le digo, pero aclararás, aclararás, o sea, al final, cómo fueron las cosas, porque si no, siempre me hace quedar mal a mí. ¿Cuál es el video que tal vez a usted le disgustó, que fue esta, aquí creo que se pasó, no me ha agradado? Por ejemplo, había uno del dinero, le digo, pero dirás que si te pagué, y cosas así. Había otro, no se me ocurrió. ¿De la luz que me pegó? ¿Deje el pinto de la luz? ¿Es verdad? Ah, claro. Pues decía, es verdad, entonces, ya ni cómo. Es que no se dejaba pegar, él se huía, y eso le digo, siempre verás, te duermes y te pego, o sea. ¿Es cierto que cuando Diego, usted espera a que Diego se duerma para golpear? ¿Puedes decirlo? ¿Estamos seriosos? Para golpearle. No, pero dale su correazo, sí, pero no, no ha habido, o sea, ya no ha habido la ocasión. Ya sé, ya puedo ser buena el cuarco. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué esperaba que se duerma como tal? Es que Diego se me corría, y justo ya como ya me tocaba irme al trabajo, ya me trataba, entonces le dije, ya te fregaste de noche, ahora si dormido, te pego. ¿Quién cree que es la mala influencia de este grupo? Diga nomás, el que usted crea, no hay problema. El influencer. ¿La mala influencia? El influencer. ¿Cómo el influencer? O sea, ¿quién usted considera? La mala influencia. el que le lleva a hacer cosas que no sean buenas, la toma, la salida, la mala influencia de nosotros, de los humildes como tal que somos los que estamos aquí. ¿El influencer mayoritario de este grupo? ¿Aún? ¡Aún! ¡Aún! Ha sido pregunta con pregunta. En un hospital, estás súper enfermo, y ya te dicen que te van a desconectar, que no hay más, o sea, que te vas a morir, inevitablemente. Entonces, en ese momento, más o menos, de igual manera, que más o menos como que te visualices, ¿qué le dirías? Y no, primero iría justo, usted, por favor, ¿qué le diría a su hijo si fuera su último día de vida? La última vez que le va a ver a Dieguito. ¿Si yo me estoy muriendo o...? Sí, usted está muriendo, y le va a decir las últimas palabras de él. De hecho, es mejor ve a leerle. A ver, véanse y ahí diga. Lo último que le diría. Que me recuerde de los mejores momentos que hemos vivido, y que le amo. Y que sea muy feliz. ¿Si? Tú, Dieguito, la última vez que le vas a ver a Mau. No llores, puede estar bien. Así que disfrútenla bien. No se preocupen por mí. ¿Ya? Bueno, entonces, justamente, ya que ya mismo es, nosotros con los chicos de Mau, tenemos un pequeño presente, que queremos pues entregarle, ¿no? Porque acá, justo es, ese es el punto, ¿no? De que no esperemos a que sea el día de la madre, para decir cuánto queremos, como de nuestros madres, entonces. ¿Qué dale a tu mamá? Claro, ahorita. Claro. Ahí. Te quedaba de las palabras, te quedaba de las partes. No, 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 ahí ya dijiste, ¿no? Te amo, madre. Ah, te lo siento. Entonces, por favor, que se den un abracito y ya. ¿Quién es usted? ¿Nos podría decir, por favor, su nombre? Me llamo Lourdes Villalba y soy la mamá de Lenin, el espi. ¿Listo? Yo soy el espi. Lo que estamos haciendo ahorita es todo YouTube. ¿Qué es lo que más le gusta y lo que más, y lo que menos le gusta de que trabaje o que se dedique a YouTube como tal, a esto de crear contenido? O sea, me gusta el grupito, un grupito de los amiguitos que son desde el colegio, simplemente ha ido bien, me gusta, son unos muchachos, ellos, pero así, lo que me disgusta es que en todo momento que graba, el licor, el licor, eso es lo que me disgusta. Me disgusta. ¿Ya? Peor cosa que usted se acuerda que ha hecho su hijo, puede ser bien en la niñez, cuando le sacó de quicios o así, o puede ser también, o puede ser de niño y también otra que se haya conocido. ¿Tal vez se acuerda de niño? Sí. A ver, ¿cuál? Cuando recién compramos una computadora en el mundo, yo me acuerdo que... Sí, compramos una computadora y yo no sé qué hizo, pero en total le jodió la computadora y decidió irse de la casa y Dios mío, fue que era mi dolor tan grande que tenía que pedirle perdón cuantas veces porque no quería separarme ni un solo instante de él. Ese fue el peor, pero después dije, no, son cosas materiales y mi hijo tiene que estar al lado mío. No, nos cuentan, aquí justo el pinganillo, dice que en ese tiempo usted también pues recurrió un poco a la biolexia. ¿Usted qué dice? ¿Sí le pegó o no? Claro. Es que claro, fue algo que recién compramos porque él necesitaba también. O sea, él también fue lo primero que compramos, o sea, estábamos en una crisis muy difícil de dinero, entonces fue lo primero. Lo primero que compramos, no teníamos ni tele, creo, y fue la computadora lo que teníamos, como un electrodoméstico, lo primero que compramos, algo tecnológico. Entonces eso fue lo primero y yo... Y es lo primero que dañaba. ¿Qué es la mala influencia del grupo? Si es el mismo, puede decirlo el mismo, pero si no, primero va, ¿quién es la mala influencia? ¿El que usted crea? No, no importa porque se diga, no se preocupe. O sea, yo veo que... parece que es un poquito tardeo. ¿Ya? Y que a él le gusta tomar y siempre está... Porque yo le he dicho a él... Es el último día de su vida. Ya. O sea, no hay otra forma. Va a morir en este... Y usted le tiene que decir algo a su hijo. ¿Listo? Vamos a dar un poquito para que lo piense. Igual en tu caso, ¿no? Es el último día de tu mano. Son las últimas palabras. Pensemos justo eso. ¿Qué le diría? Que le amo. Que siempre me recuerde lo bueno que he hecho. Y que le pediría que por favor son tres hermanos y que siempre estés en las buenas y en las malas. Que siempre les he guiado por el buen camino. Que no se desvíen. Que lamentablemente me tengo que ir. De viaje. De viaje. Se va de viaje. Le voy a extrañar. Estando aquí todavía te extraño ya. Que no te olvides lo que... lo que aprendiste. Lo que te enseñé. Que siempre serás un hombre de bien. Y te daría el abrazo más grande de mi vida. El abrazo más grande de mi vida. Que yo de donde quiera que estés vas a estar en mi mente, en mi corazón. De igual manera, en este caso tú, más o menos faltan unos dos días, tres días para que sea el día de la madre aquí en Ecuador. Pero de igual forma nosotros con los chicos de Mao en nuestra dinámica hacemos de que no espera a que sea ese día para que decirle no. Entonces en este momento igual, Espi, ¿qué le dirías a tu madre si es que este sería el último día de tu vida? No, primero agradecería a Dios por darme una madre tan perfecta, tan amorosa, tan cariñosa como usted que a pesar de todo mi dolor ha sabido estar conmigo, ha sabido perdonarme y ha sabido perejirme para ser un hombre de bien. Y agradezco eso por enseñarme a ser un hombre de bien, por enseñarme tantas cosas, decirte que te amo, como te he dicho siempre me encantan tus ojos y siempre los voy a llevar conmigo ahora que ya me tatué en tus ojos y agradecerte, decirte que te amo, que siempre te voy a llevar en mi corazón y si hoy fuera tu último día también te dar un abrazo más fuerte, el beso más fuerte y decirte que te voy a llevar siempre mi corazón, siempre. Ya un besito. Mamita de parte del canal y de Mao que es uno de nuestros beneficiantes le entregamos un pequeño presente para nosotros también agradecer y recordarle pues que muchas gracias por haber criado a una persona tan especial para nosotros y un elemento tan importante para nosotros entonces de parte de los chicos de Mao de la marca como tal le hacemos llegar un pequeño obsequio por el Día de las Madres y esperamos que pase muy bien este mamita. Muchas gracias yo les agradezco mucho a los señores de Mao igual a ustedes les quiero mucho y espero que sigan adelante que más les puedo decir no voy a estar aquí en la madre pero sí voy a estar siempre en mi corazón muchas gracias les agradezco mucho muchas gracias también quería decir que hoy estamos grabando hoy jueves jueves 11 me parece que es mañana te vas solo voy a decirte que Dios sabe por qué haces las cosas y cómo haces las cosas porque el tiempo de Dios es perfecto y tal vez este video lo estés viendo cuando estés allá en Estados Unidos y decirte espero que me haces un lindo día ya que te amo y aquí te voy a esperar con las gracias de Dios sí mi amor mi vida mi vida mi amor qué momento tan emotivo hemos vivido muchachos que viste mi mamá mi hija no te dijo mi mamá por mí yo no pensé que dijo tu mamá eso de ti ni yo tampoco entonces bueno ojalá haya salido muy chévere porque aún no lo grabamos mañana lo vamos a grabar y de ahí lo vamos a editar lo van a editar entonces lo vamos a editar va a haber un apoyo moral ahí entonces muchísimas gracias por ver este video ojalá les haya gustado feliz día a todas las madres gracias por ser así gracias por golpearnos gracias por querernos a su manera gracias por educarnos y todos tienen una madre ninguna como la mía chau 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 y viene sábado o vienes pero que le pongo o sea listo el estadio ya te confío al culero vete aquí otro número es que por esto oye ayude el jueves entonces jueves a qué hora paso por ti listo entonces jueves a qué hora paso por ti son las canciones oye listo entonces jueves coma a las dos paso por ti ve arreglándote a qué hora paso por ti lo que más me gusta es que se pongan cuantito si no estamos teniendo fetiche de que de coger con el uniforme de del colegio o sea pero ella de Lambato que preste es el tuyo si lo que es de Lambato si es se cae y todo de de